en vivo el secreto es la paciencia y eso es lo que ustedes tienen que entender y aquí lo que importa es como hacer billete mírala el preso está bajando mírala, mírala, mírala deja que el preso te busque a ti si se puede ahí va, ahí va, rebote directo eso es alcista en la verde supera la roja, pum antes de comenzar debes de saber que yo ni ninguno del equipo Atrévete con Drew es tu asesor financiero, en todas tus acciones financieras o comerciales debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti dicho eso podemos dar inicio a este programa, hola, 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 ¿cómo está mi gente y atrevidos miembros de este canal? este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general, mi nombre es Drew Lozano y esto es Atrévete con Drew, bienvenidos sean todos ustedes a este especial de Bitcoin este especial donde vamos a hablar sobre el precio del Bitcoin y también vamos a ver qué es lo que está pasando muchachos con el precio, se acabó el bull run qué es lo que está pasando, cuánto podrá caer más, qué significa todo esto, para hacer todos estos numeritos hay que ver el pasado y para eso estamos aquí, vamos a determinar qué es lo que está pasando vamos a rectificar todo lo que hemos vivido en la última semana de Bitcoin, vamos a recordarnos que el precio de Bitcoin cayó con fuerzas a la zona de 30 mil dólares en donde había un gran soporte que era muy importante ese soporte ahí se activaron órdenes de compra teniendo la presión suficiente de originar un soporte el cual hizo que el precio de Bitcoin rebotara y a la alza y en esta semana el precio de Bitcoin ha bajado poco a poco pero no ha superado todavía no ha roto el soporte de los 30 mil dólares qué significa todo esto bueno, el mercado en este momento es pajista y a las 8 de la tarde vamos a tener una lamentándolos noticia donde va a verificar que el mercado en este momento entró en territorio de Bear Market y vamos a explicar el porqué también vamos a explicar cómo lo podemos desvalidar ok y entonces quiero que prestan mucha atención a todo el programa porque he tenido un análisis de más de 4 o 5 horas para poder transmitirle esto para ustedes por eso no lo saqué antes lo acabo de terminar hace como casi dos horas me eché un sueñito y me vine aquí a trabajar con ustedes así que estamos listos en compañía tengo al equipo Atrévete tengo por aquí a Denry Techera cómo estás Denry cómo te va buenas tardes para todos todo bien por suerte qué bueno también tengo a Oscar Luis Caraballo también saludos Oscar bienvenido cómo estás saludos Drew buenas noches muy bien muy bien por supuesto no puede faltar nuestro queridísimo Newton NG adelante Newton cómo te va muy bien muy bien buenas noches familia buenas noches buenas noches bueno señores vamos a empezar entonces si hay alguna pregunta inclusive de los moradores preparados por favor estamos empezando que en cualquier momento debe llegar por ahí la voz del chat Guillermo así que saludos a todos un gran saludos por ahí está la gente ya llegando al programa lo siento mucho molestarlos un domingo pero es la idea teníamos este programa ya planificado y vamos a ver qué es lo que está pasando quiero que me pregunten si pueden muchachos ustedes mismos ver el chat y ayudarme hasta que llegue la voz del chat se los agradecería mucho porque me voy a concentrar 100% en lo que voy a hablar para esto vamos a utilizar un vamos a ver la historia de Bitcoin y vamos a comenzar ya lo primero que quiero decir y lo vamos a adelantar es que a las 8 en punto vamos a tener la información oficial pero por probabilidades pareciera ser que ya estamos en territorio Bear Market la mecha semanal termina en aproximadamente 15 minutos así que oficialmente podemos decir que estamos un Bear Market vamos a dejar ahí la tendencial franco una tendencial de un de un compañero que nos va a hacer falta esa tendencial más adelante pero ahorita lo que nos vamos a ir es al historial de Bitcoin y para eso quiero que todos los hagan en casa si quieren y vamos a aprender bastante hoy yo voy a colocarme en la gráfica BLX que me da mayor contenido mayor mayor postura de lo que está pasando mayor data de lo que está pasando lo que pasó en el pasado baja la redundancia y luego nos vamos a una gráfica normal pero por ahora vamos a usar el BLX así que no vamos a tomar en cuenta la última vela porque la última vela todavía no se ha originado completamente BLX no te da la información completamente en vivo pero necesitamos PLX para poder entender la mayor cantidad de data y para eso nos vamos a ir bien atrás 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 el mercado donde teníamos data data que podemos recobrar aquí está el inicio de Bitcoin y aquí tenemos toda la información que necesitamos para nosotros poder entender qué es lo que está pasando presten mucha atención que este análisis que está acá puede cambiar muchísimo la forma en que nosotros entendamos qué es lo que vamos a hacer y para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones y podamos debatir en base a esto que vamos a explicar y si ustedes tienen una mejor idea bienvenida sea esa idea también esto no va para este programa va para otro así que voy a quitar eso ok estamos hablando de la gráfica a partir del 2011 a partir del 2011 2010 el precio de Bitcoin se concentraba en un alza el precio se concentraba en un alza y tuvimos nuestro primer bull run el primer bull run vimos que el precio de Bitcoin esto es la semanal se mantenía siempre por encima de la semanal vamos a decir cuáles son las medias móviles que estamos utilizando en la semanal estamos utilizando en la semanal la 20 la exponencial de 20 periodos y la exponencial de 34 periodos ok para poder explicar esto siendo la de 34 periodos no tan importante pero nos ayuda como soporte por favor muchachos tengan cautela por ahí ya llegó Guillermo que bueno ya llegó Guillermo por ahí que tengo un sonido en el auricular fuerte bienvenido Guillermo hola buenas noches buenas noches muy bien muy bien comenzando no te estás perdiendo de nada comenzamos apenas estamos comenzando Guillermo está ahí pendiente la voz del chay y la voz de los muchachos y cualquier pregunta que tengan vamos a detenernos porque es importante que estemos en la misma página todos bueno muchachos comienza el bull run y es la ya les dije la 20 la 34 exponencial la 20 exponencial y la 50 ok también vamos a ver es importante tener la de 200 periodos también en la semanal entonces en la semanal el precio de Bitcoin sube con fuerza y empieza a retroceder quiero que vean esto que está pasando una vez y entiéndanme una vez que la vela roja termina por debajo se crea por debajo de la exponencial 20 estamos en presencia de los osos y así lo llamamos aquí osos presentes se dice que el mercado de osos está presente ya llegó el mercado de osos ahora eso no significa que el precio seguirá cayendo o que el precio no puede subir más significa que los osos se apoderan del mercado es un error repito es un error categorizar las caídas el porcentaje de caída en referencia a un mercado bajista cuando hablamos de criptomonedas cuando hablamos de bolsa las cosas cambian cuando hablamos de bolsa nosotros categorizamos el 20% a un mercado bajista cuando hablamos de cripto no podemos hacerlo por la alta volatilidad que tienen las criptomonedas así que lo que vamos a estar pendiente aquí son de patrones importantes que nos pueden enseñar si entramos en un bear market o por lo menos si se terminó el bull run ok entonces vamos a estar muy pendiente de lo que estamos hablando hoy y no quiero que se me confundan no estamos hablando de porcentajes sino de patrones y en este momento vamos a entender los diferentes patrones las diferentes señales para que ustedes puedan entonces ahorita en 15 minutos o en 10 minutos que cierra la vela poder evaluar lo que está pasando en este momento dicho eso abran sus sentidos a esta explicación y por favor manténganse abiertos a lo que voy a escuchar y después que termine bueno ustedes me dan su opinión que es lo que piensan pero esto es importantísimo muchachos esto es lo mismo que a mí me ayudó a determinar algunos movimientos importantes cuando se determinó el barro del 3000 dólares y también cuando se determinó el máximo que alcanzamos cuando se dijo de los 20 mil dólares y también porque yo decía que el precio de Bitcoin estaba muy barato por debajo de 10 mil dólares ahora las cosas han cambiado pero es la misma teoría pero se las voy a explicar a ustedes en directo y muy pero muy detallada que nunca lo había hecho de esta forma así que empezamos el precio de Bitcoin empieza a caer con fuerza y tenemos primera señal una vela una vela roja que termina por debajo de la 20 pero por encima de la media exponencial 34 ahí cuando esa media móvil termine por debajo de la exponencial 20 estamos en presencia de los osos otra cosa interesante que tenemos que ver es la forma de esa vela esa vela rompe con mucha fuerza y es una vela de oso y entonces no solamente está en territorio de oso sino que la vela en sí el movimiento es un movimiento bajista con fuerza no se vayan a olvidar de esta vela porque la vamos a necesitar para este año 2021 donde estamos metidos en este momento eso crea un patrón crea una vela verde que hay un rechazo en la de 32 en la exponencial 34 pero no es eso lo que dice que el mercado va a caer lo que dice que el mercado va a caer es cuando falla en tener un nuevo alto y origina un nuevo bajo cerrando y rompiendo nada más y nada menos que la exponencial que la exponencial 34 fíjense el repote que tuvo en la 34 pero vean lo que pasa luego y rompe la 34 cuando rompe la 34 oficialmente estamos ya en un bear market aumenta la gran probabilidad de que los osos revienten pero presten atención lo que pasó cuando ve un patrón de mercado oso confirmado es cuando el precio trata de subir y no logra subir y vuelve a bajar sin lograr superar el alto anterior eso que está ahí se llama un mercado de oso un patrón de mercado oso confirmado el patrón del mercado oso el bear market ha llegado y aumenta su probabilidad hay altas probabilidades señores esto estamos hablando de probabilidades se me olvida decirles en el programa que todo esto es para aprender probabilidades nada está escrito en una lápida de concreto todo esto puede cambiar con el tiempo lo que vemos son probabilidades entonces estamos en presencia de osos cuando rompemos la 20 y ahora estamos en un patrón de mercado confirmado porque estamos confirmados porque no logramos hacer un new high no logramos batir esa vela que está ahí todo lo contrario volvemos a caer y volvemos a retestear a la 34 es confirmado o aumenta ya está confirmado aumenta su probabilidad y revisamos que cuando está el mercado confirmado se confirma porque la vela roja supera a la verde creando una estructura bajista y es confirmada y aumenta sus probabilidades cuando la vela roja o el mercado o el precio termina cerrando por debajo de la 34 ahí ya podemos decir que estamos en un medio bajista vamos a ver lo que está pasando la confirmación bajista según estrategia se confirma acá se confirma el 21 de noviembre en el año 2011 cuando arrancamos una formación bajista formación no atrévete entonces aquí estaríamos buscando puros movimientos puros movimientos bajistas significa que estaríamos buscando que el apoyo siempre en la parte alta para buscar movimientos bajistas aquí nos haríamos en baja aquí nos haríamos en baja estaríamos buscando movimientos bajistas pero creo que presten atención que cuando el movimiento bajista se ejecuta el precio no puede caer más simplemente se mantiene en esta zona es la formación bajista se activa pero el precio realmente no baja más solamente sabemos que estamos en presencia de un bear market pero no baja más significa que esto nos pudo ayudar unos cuantos dólares pudimos vender en 10 y el precio llegó hasta 2 dólares quiero que tengan esto un bear market no significa exactamente que vamos a seguir cayendo y cayendo y cayendo ya les voy a explicar por qué digo todo esto ok vamos a ver si nos podemos ver y recuérdense este día caímos cuando vimos la señal pudimos aguantar desde 10 dólares para poder comprar después el que quiso comprar allá abajo en alrededor de los 2 dólares o por lo menos saber que estábamos un mercado bajista esto duró esto duró hasta junio del 2012 ¿por qué? porque inmediatamente tenemos un cruz alcista ¿cuál es el cruz alcista? bueno tenemos una formación atrévete tenemos la blanca y la amarilla alineada todavía no existía la roja por eso que solamente tenemos una alineación de la blanca la azul y la amarilla están alineadas esas medias móviles y vemos que el mercado alcista está confirmado por estrategia de cruces pero no tenemos el patrón que nos va a decir que podemos entrar ¿cuál es el patrón que nos va a decir cuando podemos entrar? este es el patrón mercado toro confirmado cuando el precio cae y encuentra soporte en las 3 medias móviles ahí es cuando podemos decir que esto es un mercado alcista confirmado y aquí tienes la entrada que podrías hacer a partir de ahí porque el mercado está confirmado ¿dónde podemos ver que vamos en buen camino? cuando aparece luego la vela verde supera la roja cerca de un soporte y el mercado efectivamente se dispara a la alza eso fue lo que vimos ahora el mercado vas a ver que durante un mercado alcista o un bull market la presión de la 20 va a estar presente y el precio va a ir a buscar la 20 pero va a rebotar con mucha fuerza y te has dado cuenta que mientras permanecemos por encima de la 20 son movimientos para entrar al mercado ¿ok? fíjense lo que pasa exactamente en julio 13 el mercado hace una falla fíjense aquí que lo puse osos presentes el mercado hace una falla y revienta la vela por debajo de la 20 quiero que presten atención el precio revienta y rompe por debajo de la 20 pero está aguantada sobre la 34 aquí hay una diferencia con lo que pasó anteriormente porque ahora el precio el precio es aguantado aquí tenemos cautela y hay un patrón importante hay un patrón de aguantado la cautela osos están atacando los toros actúan miren la vela de los toros está actuando no rompió la EMA 34 y esto es más bien llamado un rebote perfecto apenas el precio se monte fíjense aquí el precio se monta por encima de la 20 nuevamente estamos entonces toros presentes empieza otra vez el toro presente y como existió este patrón aquí abajo entonces estamos en presencia de que el mercado alcista no ha pasado nada y como ustedes ven el precio vuelve a caer nunca perdimos la 34 el precio vuelve a caer aquí también rompió un poco la 20 nunca la perdemos y el movimiento continúa siendo alcista significa que el bear market no ha terminado también es importante destacar cómo están las medias móviles sigue habiendo una formación de medias móviles alcistas ahora nos lanzamos al siguiente fecha vamos a hablar de la fecha 16 de diciembre del 2000 de 1913 el 13 del año 13 el precio cae nuevamente a la venta los toros controlan y es importante destacar que tuvimos una caída del 63% pero nunca ni remotamente nos acercamos a la exponencial 34 rebote directo nos fuimos con el movimiento había presencia de debilidad si había presencia de debilidad pero los toros actuaron muy bien y todos los toros estuvieron controlados y no pasó nada pero revisen lo que pasa exactamente en la fecha 24 de febrero del 2014 1900 imagínate 2014 perdón del 14 se me fueron los años del 2014 los osos los osos hacen presencia esta vela dice osos los osos hacen presencia pero el precio si lo ven acá el precio todavía vamos a mover los ositos del hogar la vela supera la 34 pero cerró por encima de la 34 actúan inmediatamente actúan responden los toros como lo están viendo pero los toros responden y la vela que viene es de indecisión e inmediatamente los toros pierden la pelea la están viendo acá entonces aquí vamos a poner la vela que necesitamos los toros pierden la vela y no es hasta que rompe la 34 donde aumenta la probabilidad de un mercado bajista y empezamos a entrar en mercado bajista ahora sí esto es un mercado bajista el precio sube pero no puede mantenerse por mucho tiempo tenemos mucha cautela porque nunca el precio que está acá aquí tú pudieras haber llamado a este mercado cuando el precio supera la 20 pudiste haber dicho que están controlando nuevamente están controlando nuevamente los toros pero en la realidad no podemos determinar eso debido a que la caída o el lugar donde se origina la caída no realmente no está respaldada no aumenta no está justificada la caída y lo único que nosotros podríamos ver es que nunca perdiéramos nunca perdiéramos nunca perdiéramos nuevamente la 20 así que de repente aquí hay una confusión y si se puede determinar pero fíjate que aunque tú te hubieras puesto al cista a partir de la 20 tú hubieses estado bien pero una vez que volvemos a perder la roja hasta ahí llegarías deberías de salirte del mercado porque acuérdate que aquí hay un patrón perfecto que te demuestra a ti que los osos están actuando quiero que preste atención a esto porque esto te está diciendo que ahí van a haber confusiones donde tú puedes creer que el precio se va a recuperar pero en realidad no se recupera después de un patrón y un aumento de probabilidades como este normalmente el patrón es imbatible normalmente sin embargo esta subida acá es simplemente para sacar ganancias o para romper en breaking even ok ahora más adelante vamos a explicar qué es lo que podemos hacer porque es algo así lo que está pasando en este momento ok hemos rompido la 34 puede que el precio se recupere entremos en una zona de rango esto se parece muchísimo el año 2014 se va el año 2014 exactamente ya estoy mal el año 2014 creo que se está pareciendo muchísimo a lo que estamos viviendo en este momento fíjense muy bien que nuevamente aparece la vela patrón de oso confirmado vela roja superando la verde por debajo de sus medias móviles ahí hay que tener mucha cautela porque una 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 llamada atrévete que es el patrón el patrón de la vela roja superando la verde por debajo de sus medias móviles rompe completamente y vemos como con fuerza el precio rompe la 20 la 34 y la 50 eso significa que el precio se va a caer más de lo que estaba anteriormente y efectivamente el precio cae pero es algo importante a partir de ese patrón se crea la formación bajista formación no atrévete que es la formación no atrévete donde todas sus medias móviles se alinean en reversa primero está la más grande y después van en reversa y aquí es donde tenemos la 50 la 34 y la 20 a partir de ese momento la formación es buscar solamente posiciones en baja o esperar o jugar retroceso en alcista pero que es mucho más complicado cuando la formación está prendida de esa forma aquí es importante destacar que la 200 en bitcoin siempre lo ha soportado en la semanal no logra atravesar la 200 por eso que sabemos que cuando bitcoin toca la 200 es muy buena zona en la semanal es muy buena zona para entrarle el movimiento se mantiene bajista entra en una compresión entre sus medias móviles y la 200 y es hasta la fecha que se hace una formación alcista un cruce de medias móviles donde todas las medias móviles se alinean nuevamente hasta el 26 de octubre del 2015 cuando se crea una alcista formación atrévete que es una formación alcista y a partir de ahí podemos pensar que el precio va a subir no es que la podemos confirmar hasta que tengamos un patrón de mercado alcista confirmado que encuentra soporte sobre las medias móviles entonces ¿qué es lo que es el patrón alcista confirmado? no solamente es que el precio se mantenga por encima de la 20 es que el precio caiga a las medias móviles aguante un apoyo porque en un bullrun en el principio de un bullrun el precio nunca rompe la 20 nunca rompe la 20 al principio de un bullrun ya nos hemos dado cuenta que el precio no rompe la 20 mantiene más bien soporte durante la 20 y luego es que se debilita vamos a ver entonces hay una vela de confirmación que nos dice esto se va a ir esto se va esto es lo más hermoso que hay boom vela verde supera la roja y nos vamos a buscar nuevamente all time highs después de esa vela verde supera la roja el precio mantiene la 20 el precio nunca se cae la 20 el precio sigue manteniendo la 20 fíjense que en todo el bullrun el precio sigue manteniendo la 20 siempre mantiene la 20 hay correcciones correcciones muy fuertes y aquí es cuando viene entonces el bullrun del 2017 cuando vemos nuestra primera señal bajista que no la puse aquí pero desen cuenta que esta es una vela roja que está superando a la verde por muchísimo pero no podemos decir nada solamente podemos decir que ahí tenemos nuestros ojos cautelosos como lo que pasó aquí porque aquí también la vela roja superó la verde y no pasó nada aquí solamente nos ponemos en cautela cuando si no nos ponemos en cautela cuando vemos que el precio otra vez en esta zona esta vez vuelve a pasar lo mismo los osos se hacen presente con esta vela que está aquí es una vela fuerte que revienta y hay un rebote justo en la 34 muy parecido a lo que estábamos tratando de ver un rebote en la 34 el precio quiere mantenerse aquí por debajo de la 34 está verificado todo el precio trata de superarse hay una formación atrévete creemos que nos vamos a recuperar pero miren lo que pasa acá en realidad no nos estamos recuperando lo que está pasando es que la 20 está formando resistencia en vez de soporte y es hasta acá que nos damos cuenta de esa resistencia cuando el cuando las cuando el precio rompe la 34 con fuerza nuevamente que vemos que hay un patrón de oso bajista perdiendo la EMA 34 el precio trata de recuperarse porque efectivamente nosotros trabajamos rebote y sabemos que vamos a buscar un rebote en la media móvil 50 pero es para nada es simplemente para buscar la 20 y seguir cayendo aquí es donde se complica la cosa porque vemos una vela roja superando a la verde confirmando mercado bajista y ya sabemos que el precio lo que va a hacer es que seguir bajando y efectivamente el precio sigue bajando antes que el precio baja se reconfirma el movimiento bajista cuando vemos una formación no atrévete por formaciones de cruces de medias móviles donde vemos que todas las medias móviles se alinean al revés para decir que este es un movimiento bajista y que es lo que pasa cuando eso pasa ahora todo lo que formaba como soporte con todas las medias móviles que estaban presentes como soporte ahora se ponen presentes como resistencia a partir de este punto podemos también decir que tenemos una doble confirmación de que este mercado era completamente bajista déjame dibujarles aquí clonear y a partir de este punto aquí también podemos saber que el mercado efectivamente sigue siendo bajista vela verde super vela verde pegando la amarilla vela roda dice esto va a volver a caer esta no la había visto y efectivamente vuelve a caer el precio se mantiene por debajo pero viene la compresión de la 200 aquí es donde quiero que ustedes escuchen viene la compresión de la 200 y anteriormente había aguantado en la 200 entonces nosotros ahora decimos que fue lo que ustedes vieron por eso es que yo compré en la zona de los 3000 y pico aguante en la 200 posible cambio de tendencia vela verde supera la roja boom y aquí está el movimiento debería ser alcista pero todavía estamos en territorio bajista a pesar que estamos en un bear market a pesar que el territorio bajista el movimiento puede que no siga cayendo escuchen bien lo que digo a pesar que estamos en territorio bajista el movimiento puede ser que no siga cayendo escuchen todo esto que es importante para ver lo que está pasando en estos momentos por favor ya cerró la vela por cierto ya cerró la vela oficialmente el precio de bitcoin en este momento está en territorio bajista acaba de sonar acaba de terminar hace 5 minutos 6 minutos que termina la vela semanal el precio de bitcoin oficialmente es bajista ya vamos a ver lo que está pasando la dominancia de bitcoin debería empezar a subir ya les voy a explicar por qué ahorita les explico esa parte todavía no he llegado ahí pero ya a partir de ahorita el movimiento es bajista estoy escuchando aquí ok ok muy bien arturo menos mal para que me entiendas esto te va a encantar esta broma entonces el patrón del toro vuelve a comenzar ya sabemos entonces que el aguante en la 200 estamos ya en el año 2019 empieza el movimiento y esto es bien interesante patrón toro alcista que estamos viendo en patrón toro alcista por qué Drew llama esto patrón toro alcista porque ahora estamos ubicados el precio está ubicado por encima de todas sus medias móviles hay un cruce de medias móviles perfecto cuando se orientan todas las medias móviles 20, 34, 50 y 200 y inmediatamente a partir de ese momento tenemos la tranquilidad que este es un mercado alcista el mercado alcista hay una formación atrévete todas sus líneas están originadas se empieza a crear llegamos hasta los 14 mil dólares y hay un pequeño problema el precio vuelve a corregir no es hasta la fecha el 23 de septiembre del 2019 donde encontramos un patrón de oso bajista vela roja supera todo rompiendo la EMA 20 34 en una sola vela aquí en una sola vela hicimos todos estos patrones que estaban acá en una sola vela cayó por debajo de la 34 superó la media media móvil hizo todo hizo todo lo que tenía que hacer a partir de ese momento esto controla es confirmación es toda cosa ok y vemos que empieza a tener soporte miren lo que pasa aquí el precio logra reventar y aquí es donde juega un papel importante el oso panda ustedes saben quién es el oso panda el pandy pandy lo que pasó en esa época que no lo puedo nombrar el bicho feo lo que apareció esto era la presencia de un mercado alcista lamentándolo mucho vino algo feo que pasó que cambió la historia pero inclusive vela roja supera la verde sabemos que el mercado va a caer con fuerza porque una vela roja supera la verde en las semanales con fuerza para abajo y efectivamente el precio llega hasta allá abajo hasta allá abajo vamos para que ustedes vean hasta dónde llegó llegó hasta los cuatro mil y pico de dólares lanzó más todavía pero vamos a hacerlo por ahí hasta los cuatro mil dólares lanza el precio y quiero que ustedes presten atención lo que está pasando luego de esto hay un guán aguantenla 200 el precio empieza a recuperarse patrón toro alcista lo vemos porque es un patrón toro alcista porque el precio muchachos superó todas las medias móviles inclusive la 50 eso es un patrón de toro alcista ahí fue donde yo les dije señores aguántense todo por debajo de 10 mil es perfecto porque aunque el precio hubiese caído nosotros ya teníamos un patrón de toro alcista el precio empieza a rangear el precio se crea la formación alcista que ya conocemos una formación atrévete las medias móviles se alinean y ahora lo que era resistencia pasa a ser soporte tenemos la confirmación de patrón de toro alcista porque vemos que el precio cae a la media móvil 20 aguanta como soporte y el precio se va seguido de una vela verde superando la roda que no la marque aquí y ¡pum! y el precio se va hasta Tudemun que ya es la historia que ustedes conocen y hoy en este momento estamos en presencia de un territorio de osos con altas probabilidades que el precio pueda seguir cayendo el problema es el siguiente las instituciones y todo el cambio que hemos tenido ahora nuestro trabajo es verificar que el bull run en realidad existe ¿y cómo verificamos eso? hay que monitorear ahorita cómo se comporta el precio cuando trata de alcanzar la 20 si el precio cuando trata de alcanzar la 20 tiene estragos para poder montarse por encima de la 20 estamos en una confirmación de un movimiento completamente bajista y hemos actuado a un bull run no solamente que el precio se pueda quedar rangando sino que tenemos que tener cautela porque podría el precio hasta corregir mucho más buscando niveles de los 20 mil dólares aproximadamente así que esa es la conclusión ahorita vamos a ver lo que está pasando más más a grato tengo Arturo Robles acá pero quería explicarle toda la historia de lo que había hecho el precio del bull run y en conclusión esta vela que está acá solamente podemos concluir que ya estamos en territorios de osos oficialmente pero no tenemos ningún patrón bueno este es un patrón porque esta vela no solamente superó a la blanca sino que también superó a la 34 así que esto es una confirmación de un mercado bajista lo único que está difícil es que las medias móviles están completamente separadas y eso es lo que podría originar que el precio caiga un poco rangueando originando un bear market que no caiga tanto el precio para entonces el precio pueda descansar y volver a buscar sus puntos altos pero no lo vamos a saber hasta que el precio de Bitcoin trate de subir y se encuentra con la EMA 20 la cual en este momento debería si es un bear market aguantar el precio como resistencia y hacer que el precio vuelva a buscar un mínimo más bajo si eso no ocurre y el precio rangue en la parte de arriba y no posicionado por encima de la 20 esto podría estar completamente desvalidado ¿cómo voy a operar yo? por encima de la 20 siempre me voy a ir con sentimiento alcista y mientras tanto no pueda superar la 20 me imagino en mi mente que estoy en presencia de un mercado bajista por eso buscaría simplemente movimientos de más puntos más bajos para yo poder tomar una decisión de entrada si el punto no es más bajo que el anterior no voy a tomar una posición de entrada y solamente voy a buscar posiciones de entrada si el precio está rebotando con confirmaciones cerca de una media móvil importante llegó Arturo Roble y me gustaría escuchar la opinión de Arturo y me paso rápidamente al mercado real donde estamos en este momento un mercado bajista por debajo de la 34 cierre completo con una vela verde que puede dar un rebote ahí pero acuérdense que para mí ese es un rebote que puede llegar a la 20 y puedes hacer que el mercado siga cayendo adelante Arturo bueno ¿cómo estás Drew? muy bien papi ¿cómo estás tú? aquí es fajado muy bien es un análisis que el Bitcoin subió para que pudiéramos entender qué es lo que es en realidad un mercado bajista la gente cree que bajista es solamente que baja una cierta cantidad de porcentaje tú y yo sabemos que no es así deben haber patrones sería ideal que ya baje el target y que ya comience la trayectoria del sistema pero no es así y vete a ser o sea comportado yo les voy a dar unos escenarios que pudieran pasar adelante pero ahorita tenemos que ver que ya en la semana ¿me estás escuchando? sí te estoy escuchando adelante ok en la semana ya cerramos estamos en los dos niveles que teníamos que cerrar para evitar este bear market que ya hoy ya es un comienzo de un bear market eso no significa eso no es algo muy positivo pero ahorita la tendencia va a ser hacia la baja ahorita los osos están ahorita liderando el mercado y nuestra nuestra visión en el mercado va a cambiar el momento que nos montamos arriba de la 20 BTC es muy probable que va a tratar de buscar la MA21 primero se tienen que montar arriba de la MA34 que yo le dije que esta era la zona el last hope esta era la última esperanza para BTC permanecerse en un mercado en un bull market llegó a romper ese nivel de los 40 mil dólares que ahorita lo más probable es quizás tener cualquier relief bounce cercano a los 40 y si llegamos a romper esa barrera de los 40 vamos a tener una muy alta resistencia en la MA21 en este momento estamos en los 45 mil 500 y si no se puede romper ese nivel hacia la alza ya el bear market va a continuar yo veo muy difícil BTC recuperándose creo que vamos a entrar a un bear market por los próximos 3 a 6 meses no veo BTC recuperándose este año siento que BTC va a tener un periodo de un bear market de 3 a 6 meses y estoy viendo para el próximo año es cuando BTC pudiera comenzar a recuperarse y si vemos en todos los bear markets si ustedes se han dado cuenta que el próximo nivel en el bear market es la 200 en la semanal BTC en todos los bear markets ha tocado ese nivel entonces lo que yo predijo en este momento ese nivel son los 12 mil 500 que si llegaríamos a tener un flash crash como en la pandemia no veo a BTC menos de los 10 mil dólares ya eso lo sabemos entonces lo que estoy viendo es un periodo muy largo de consolidation por unos por unos varios meses especialmente este summer vamos a ver mucho sideways trading darle oportunidad a esta 200 subir un poco más y si veo que cuando la 200 ya se posicione alrededor de los 15 mil 20 mil dólares ahí es que yo creo que vamos a tener ese bottom para BTC yo creo que deberíamos tener el piso en el high del bull market pasado y eso si sería muy alcista porque ya el alto que tuviste en el ciclo pasado y ahorita ese alto va a ser un soporte que yo estoy viendo BTC tener cercándose a un bottom a los 20 mil dólares pero por ahora eso va a demorar bastante tiempo yo creo que vamos a traer muy muy sideways estoy viendo que vamos a estar mucho tiempo entre rango los 30 mil y los 40 mil dólares y no piensen que va a ser un flash crash yo creo que esto va a ser un slow burn hasta vimos lo que pasó en la pandemia fue algo muy interesante porque llegamos a esos niveles muy muy rápidos por el flash crash pero si no hubiéramos tenido la pandemia quizás hubiera tardado se hubiera tardado un poco más el movimiento que la pregunta va a ser a qué tan rápido nos vamos a retroceder a estos niveles de los 20 mil 25 mil yo creo que lo más saludable sería tener un consolidation para ajustar este moving average porque si llegamos a tener un flash crash no nos vamos a parar en los 20 mil vamos a yo diría a ir niveles más bajos porque si si quieres tú lo ves si no no ese era mi siguiente se aguanta en la 200 aguanta en la 200 exactamente de la semana de la semana si aquí está lo hizo en el 2015 o lo hizo en el 2018 en todos y en todos los bear markets lo ha hecho que nosotros no queremos una bajada rápida porque eso indicaría una caída posiblemente no sería out of the question una caída a los 12 mil dólares que usted que es una locura sería un otro otro movimiento grandísimo que es lo más saludable para BTC que yo creo que es lo más probable es tener un consolidation por el resto de este año quizás ya cuando tengamos ese consolidation al final del año ya esa 200 se ajuste ahorita estamos en los 12 mil 500 quizás ahorita se ajuste a los 18 mil 20 mil dólares y esa va a ser la última como yo le estaba comentando la MA20 21 en la semanal que se reajuste ahorita vamos a buscar ese reajuste en la 200 semanal este es el 200 moving average no es exponencial el 200 moving average de la semana cuando eso se posicione cercano a los 20 mil ahí es cuando yo diría que vamos a acercarnos que nos vamos a acercar a un piso esto no significa que vamos a ir a 20 mil pero sí creo que si llegamos a esos niveles ahí yo creo que sería un buy zone muy muy bueno muy atractivo sigo pensando que podemos tener un relief rally y este va a ser el último chance para nosotros reducir fuera de la mesa si tienes si sientes que está muy sobreexpuesto ahorita es en el momento pero yo creo que desde este día ya ahorita esto comienza oportunidades de compra para largo plazo no importa si compras en 30 mil en 20 mil en 25 en 35 hasta en 40 yo pienso que en los próximos años esto va a demorar tiempo pero siempre sabemos que todas estas correcciones que BT se ha tenido cuando se recupera siempre se recupera y llega a puntos mucho más altos no caigas en pánico no quiero crear ningún tipo de pánico yo decir este outcome pero hay que saber que la tendencia es nuestro mejor amigo que nosotros ahorita este no es un mercado para hacer longs ya ahorita este es un mercado específicamente para acumular y si quieres treviar tienes que ir a favor de la tendencia y la tendencia ahorita en este momento es una tendencia bajista así puedes acumular puedes hacer un dollar cost average no te recomiendo que esperes los 20 25 mil dólares para acumular todo el BTC que tú quieras ya te está dando la oportunidad en este momento y divide esas transacciones porque nadie sabe cuál va a ser el bottom pero si la historia nos ha dicho que el bottom en estos bear markets ha sido la 200 semanal siempre lo ha tocado y sabemos que siempre cuando en la semana cuando hemos cerrado un week clicando en la semana eso ya es un indicador de un bear market nunca en la historia de BTC 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 ha cerrado un week clicando abajo de la EMA 21 y que haya continuado ese boom market ya es básicamente esto yo diría que es el final del boom market pero puede ser un bear market rápido no sabemos pero por ahora la tendencia bajista y hasta que no nos montamos arriba de la EMA 21 no podemos decir que estamos alcista yo creo que tenemos muchas resistencias así pienso que deberíamos tener un relief rally en cualquier momento siempre BTC cuando hace estos rompimientos lo que hace es tratar de retestear el soporte ya ahorita como resistencia y normalmente ahí cuando tiene ese rejection ahí es cuando busca bajos más bajos lo que quiero decir es esto puede ser excelente si lo estás viendo para largo plazo BTC es excelente acumularlo ya en estos niveles pero si para tradearlo no te recomiendo que hagas longs en este momento esto no es un mercado ahorita para hacer longs más bien es para shortear justamente cuando lleguemos a estas resistencias para shortear yo planeo shortear ahorita BTC hacer un short grande cuando volvamos a retestear esa zona de los 40.000 45.000 dólares si llegamos a volver a esa zona eso va a ser una excelente oportunidad para abrir shorts y jugar una bajada más fuerte de los 30.000 porque eso ya confirmaría el movimiento bajista y si nos llegamos a montar arriba de los 45.000 46.000 las próximas semanas bueno excelente sabemos que nosotros no tenemos un historial tan grande de BTC y sabemos que este bull run fue diferente sabemos que ahorita este fue un run llevado por las instituciones y quizás este bear market tengamos un bear market por un tiempo mucho más corto y quizás ni se llegue a tocar la 200 pero hay que ver todos los outcomes y basado en la historia de BTC ya estamos en un bear market y lo que yo planeo es tener un consolidation no planeo bajar menos los 30 en estas próximas semanas lo veo difícil pienso que vamos a rangear entre los 30 y 40 y después vamos a ver un periodo de caídas poco a poco y quizás conseguir un peso cercano a los 20.000 dólares sigo pensando que BTC va a tener nuevos highs el próximo quizás a mediados del próximo año y creo que esta es una excelente oportunidad de acumulación pero si te recomiendo de no añadir altcoins en este momento porque ya el altcoin season ya terminó ya lo estamos viendo yo eso los días desde el video pasado del domingo estamos viendo que el dominance de bitcoin ya está subiendo y ese número va a incrementar bastante yo creo que el dominance de BTC se va a apoderar y vamos a ver a muchos altcoins continuando esa corrección ya estamos viendo que muchos de estos altcoins están haciendo un outperformance en el lado hacia la baja en movimiento estamos viendo que BTC es la que se está moviendo menos en porcentaje últimamente hicimos la gráfica de la bitcoin dominance BTC.de estamos viendo que ya nos acabamos de montar la MA20 y la MA34 en el diario y en la semana estamos viendo que ya estamos viendo un bottom information yo creo que es muy probable de ver este dominance BTC yo les dije que el 45% era muy probable en el momento del video el domingo creo que en ese momento estamos en los 42 42-43% ahorita estamos en 46 y planeo ver a BTC en los 55 muy pronto yo diría en los próximos meses deberíamos ver a BTC en los 55 y ya cuando veamos ese movimiento vamos a ver mucha mucha debilidad en los altcoins que ahorita lo que va a pasar en este ciclo del bear market mucha gente lo va a poner en todos sus altcoins lo van a poner en stable coins y van a tratar de ver cómo se mueve el mercado o también la otra opción es que mucha gente está buscando el refugio y todos sus altcoins ahorita se lo están transfiriendo a BTC sabemos que BTC en los bear markets es el que baja menos y muchos de estos altcoins bajan mucho más fuerte sabemos porque son monedas con menor flote tienen más volatilidad baja mucho más fuerte y sabemos que se tarda mucho más en recuperarse yo les di un ejemplo monedas como Dash Litecoin EOS muchas de estas monedas llegaron a tocar su autumn highs y muy reciente después de tocar su autumn highs se regresaron estas monedas yo creo que sí les va a costar un poco más y si es de añadir altcoins este no es el momento esperaría ver una debilidad en el dominance y Bitcoin que no la voy a ver en los próximos meses yo esa es mi opinión y bueno te pregunto Drew ¿qué opinas de eso? Sí bueno efectivamente por eso le estaba diciendo a la gente que prestaran atención a la 200 cuando estaba haciendo la explicación en la semanal porque una de las cosas que va a pasar creo que puede pasar no está todo escrito como dice mi hermano no tenemos demasiada data a pesar de que tengamos información desde el 2008 2010 la información que tengamos no podemos validar todo ¿por qué? porque no han tenido muchos per market lo que sí podemos validar es que según las probabilidades estamos en un mercado bajista no deberíamos estar buscando como traders operaciones en largo podríamos estar más bien buscando operaciones para acumular en spot no hay ningún problema rebotes a la 20 quizás pero son muy difíciles tendrías que es más fácil irse en corto a 15 en largo a un mercado bajista pero toma tu decisión y creo que el precio podría ranguear para hacer que las 200 suba y podamos estar por encima de los 20 mil dólares que es lo ideal no creo que el precio baje hasta 12 mil dólares por las instituciones que no los dejen pero yo lo que sí creo es que las instituciones van a hacer como que no tienen interés que el precio suba para que ellos puedan acumular la mayor cantidad de BTC en ese momento y arreglarse así que yo creo que el precio puede estar entre la zona de los 20 mil dólares y los 47 mil 45 mil dólares ese rango es un rango de precio donde nos los podríamos quedar hasta que la 200 rompa la zona de los 20 mil dólares y puede entonces haber un retroceso hacia la 20 hacia la 200 causando un miedo en el mercado para volver a seguir su trayectoria alcista ojo a diferencia yo creo que para finales del año podríamos ver algo interesante podríamos estar buscando otra vez o cercano de los para finales del año o sea principios del año finales del año creo yo que podría pasar eso no tengo validez porque en un mercado en un estilo bear market pero creo que este bear market no va a ser tan tan largo Arturo dice 3 a 6 meses yo estoy de acuerdo con él de 3 a 6 meses pero creo que la recuperación va a ser muy rápida o sea creo que Bitcoin va a subir muy muy rápido así que hay que estar cauteloso que el tren no se nos vaya tampoco te puedes poner loco porque el precio de Bitcoin repito podría llegar no quiero ser pájaro de mal abuelo pero podría llegar a los 12 mil dólares así que esos cost average son interesantes de hacerlo cada semana evalúa otra vez dónde está el precio revise si está por encima de las 50 revisa si golpeó la 20 y no lo puede cerrar etcétera etcétera por ahí vi una pregunta que dice que entonces qué pasó en la semanal la mensual la mensual sigue siendo alcista señores pero tienen que determinar que esta es una vela increíblemente bajista inclusive en la mensual o sea tienen que entender muchachos que si la mensual termina como está esto es bajista esto es vela verde superar a la roja esto es perdón esto es vela roja superando a la verde esto es completamente bajista y poder ir a buscar el precio y ahí es donde creo que nosotros podemos ir a buscar el precio a los 25 mil dólares por eso creo que va a haber una zona de compra muy importante entre los 20 mil y los 25 mil dólares creo va a haber una zona bella hermosa porque creo que la 50 puede ir a buscar perdón la mensual puede ir a buscar esa mecha la 20 en la mensual por ahora la mensual es alcista por estar encima de la 20 pero es que bitcoin muy pocas veces es bajista nunca ha sido bajista en la mensual siempre ha hecho un movimiento alto para ser más alto pero quiero que entiendas que si yo calzo un Fibonacci según la mensual oye la mensual es para años o sea la mensual no lo puedo determinar yo para ahorita la semanal si pero la mensual no la mensual mínimo 8 meses yo creo que la mensual es buena para ver proyecciones yo diría de un año si exacto no podemos ver eso porque yo les digo algo yo les estoy diciendo de 3 a 6 meses pero ya yo estoy viendo nuevos highs peores de los casos para ver que sea mediados del próximo año yo también lo que yo si creo que pudiera pasar que queremos ver la zona lo que está diciendo Drew ver la zona de los 20 25 mil yo diría ya cuando BTC se rompa los 30 mil ver cuánto demanda de compra estamos viendo en esos niveles sabemos que muchas instituciones ya estarían en pérdida sabemos que ya Tesla compró alrededor de los 30 mil 35 mil dólares sabemos que MicroStrategy compró alrededor de los 20 mil Square y PayPal creo que fueron en los 30 que ya estarían cercano yo diría la zona institucional y ahí hay que ver si estas instituciones van a hacer un double down o van a dejar que el precio le baje un poco más si le quiero decir algo que es algo muy importante estas instituciones no tienen ningún incentivo para vender sus bitcoins sabemos que quizás no mucha gente sabe esto pero si tú ves estas compañías como MicroStrategy y Tesla y lo está hablando con Newton hoy por la mañana que mucha gente quizás no sabe esto es que ellos pueden deducir sus pérdidas de BTC sin tener que vender la inversión que ellos hicieron de BTC que vamos a asumir que ellos perdieron X monto de dinero ellos cuando filian los taxes van a poder deducir esas pérdidas sin tener que vender BTC que ellos no hay no hay ninguna yo diría yo diría que ellos no tienen la obligación de vender sus BTC que eso es algo bueno lo interesante va a ser si quieren añadir más en estos niveles o quieren esperar a niveles más atractivos eso va a ser yo diría lo más importante de ver pero de yo ver instituciones grandes vendiendo sus BTC es poco probable porque ya te lo puedes deducir en tus taxes sin tener que vender la inversión que eso mucha gente no lo sabe bueno sí y es eso yo creo que esto va a ser un tiempo de acumulación no sabemos cuánto tiempo va a durar lo que sí yo estoy viendo ahorita es ver cómo el 50 moving average se está moviendo yo diría en el diario ya estamos viendo que el 50 moving average ya está siendo un trend down y esto significa que entre más entre que veamos más inclinación hacia abajo en el 50 day moving average eso significa que más pronto vamos a ver ese death cross siempre cuando pasa el death cross no vemos una ya el movimiento bajista ya se ha hecho pero esta es una confirmación que el bear market va a extenderse ya esta es una confirmación del bear market pero ya cuando pasa este death cross es como una confirmación de la continuación bajista puede ser posible que evitemos ese death cross si vemos un rebote de BTC en los próximos meses y vemos que este 50 day moving average comienza hacia la alza eso lo vería muy positivo y eso me podría indicar que el death cross pudiera ser evitado pero en este momento estamos viendo que tú estás viendo el 50 day moving average ya que se está inclinando hacia abajo eso no es algo bueno no es bueno y estamos viendo que la MA la MA 21 de la diaria que este es la moving average que nos mide más el corto plazo el movimiento más a corto plazo está yendo straight down es una es una bajada muy muy fuerte entonces esa va a ser la resistencia hasta esta va a ser una resistencia en todo este mercado bajista como nosotros le dijimos en un mercado bajista cualquier rebote de la MA 21 es periodo de compra ahorita cualquier cualquier bus que la MA 21 de la diaria va a ser una oportunidad de corto y el momento que se monte arriba de ese nivel ahí es cuando la situación cambia y ahí es cuando podemos ver quizás un trend reversal correcto por eso que añaden spot este es un momento de añadir spot yo lo dije en la sala de trading el viernes el spot no tienes ninguna inspiración no necesitas funding rate porque cuando tú abres un trade eso tiene costo y también esas BTCs que tú tienes ahí nunca se van a desaparecer el monto el monto de dólar quizás puede cambiar puede disminuir pero con tal que tú tengas esa misma cantidad de BTC en este bear market eso es lo importante el porcentaje en dólares eso va a cambiar pero a ti lo que te importa es tener los BTCs no el monto del dólar que cuando haces spot estás añadiendo nunca se van a ir tienes todo el tiempo del mundo para recuperarte pero cuando tú haces un leverage trade o cuando haces cualquier trade de apalancamiento esto te va a forzar quizás el tiempo te va a afectar porque tú no quieres tener un trade por tanto tiempo porque esto requiere un funding rate que tú tienes que pagar para mantener esta posición abierta y aparte de eso tienes riesgo de la liquidación que eso no solamente te están quitando los dólares te está quitando te puede estar quitando BTCs te puede estar quitando Ethereum dependiendo cómo estés tradeando y es algo que no tienes la recuperación porque el momento que ya te liquiden la posición ya eso sí lo perdiste forever pero en el spot hasta que tú no cierres la posición en pérdida no vas a perder y tú tienes todo el mundo todo el tiempo del mundo para recuperarte ya sabemos que todas estas caídas BTCs ha recuperado y esta no es una historia diferente lo único es tener la paciencia con el tiempo y hacer una acumulación correctamente no es que vas a poner todo tu dinero en un cierto precio porque sabemos que la probabilidad es que quizás este movimiento bajista se extienda y lo más inteligente es hacer un dollar cost average nadie va a saber cuál es el bottom nosotros estamos diciendo que puede ser los 20, 25 quizás sean los 30 quizás sean menos de los 10 mil no sabemos lo que sí te digo peores de los casos yo te digo si mañana llegamos a tener un flash crash de la pandemia y que todos los mercados colapsen y veamos un colapso como la pandemia ya yo sé que BTC debería tener un muy alto soporte en los 12,600 dólares muy alto soporte eso sería el peor de los casos eso sería el apocalipse de cripto no va a pasar yo veo un excelente soporte en los 20, 25 y ahí es donde yo creo que las instituciones van a acumular bastante pero si no veo un bounce back muy rápido siento que lo más saludable sería un consolidation para que esas moving averages se estabilicen un poco más y si llegamos a ver un V-share recovery yo creo que el próximo pico no va a ser tan alto entre más tiempo nosotros nos tardamos aquí en este en este periodo de bear market entre más meses tengamos ese consolidation yo creo que más alto va a ser ese pico que si tú estás viendo a BTC más a largo plazo el log scale nos está indicando que entre más tiempo tenga este descanso más el alto va a ser mucho mucho más grande en comparación que tengamos un V-share recovery asumiendo que nos recuperamos right away el pico del ciclo del próximo ciclo no va a ser tan alto correcto para terminar con la mensual la mensual por eso es que la mensual también comprueba lo que te está diciendo Arturo porque el Fibonacci en la mensual nos da un BTC en 24 y en 27 para llegar a su golden pocket o sea por eso es que para terminar con la mensual la mensual lo único que me puede decir a dónde puede estar un buen punto de compra también que va a estar montado entre los 27 mil dólares y los 24 mil y para contestar otra preguntita que tienen por ahí si BTC puede llegar a los 21 es claro en un mercado bajista claro que sí puede pero como te dijo mi hermano nosotros no podemos adivinar el futuro ni saber hasta dónde va a llegar BTC nadie lo puede hacer lo que podemos saber desde dónde están las zonas de compra eso es lo único y las zonas de compra están donde ya te los hemos explicado eso es todo lo que yo tengo para BTC ahora que puede pasar también ya te expliqué puede pasar que esta es la primera vez que lo haga nunca lo ha hecho las probabilidades son mínimas porque nunca lo ha hecho que Bitcoin agarre aquí una vela verde superando todo esto y se va otra vez no lo creo eso sería un B-shaped recovery eso es peligrosísimo eso no nos gusta y no vería a BTC en los 100 mil dólares nunca yo veo a BTC en los 100 mil dólares si hacemos el escenario que les dije de un consolidation de 3 a 6 meses y recuperarnos para el próximo año eso ya sería muy probable el próximo pico serían más de las 6 figuras serían más de los 100 mil si llegamos a tener este B-shaped recovery veo muy difícil BTC a llegar a los 100 mil porque no sería un movimiento saludable y no sabemos que y sería la primera vez en BTC en su historia que haya roto la 20 en la semanal y continuar este bull market algo muy poco probable estoy seguro de esto esto sí estoy seguro que antes del 2024 que va a ser el próximo having de febrero a mayo yo creo que es de febrero a mayo es cuando vamos al próximo having de BTC del año 2024 ya deberíamos tener un peak en ese punto y sí pienso que va a ser más de los 65 mil dólares eso sí eso sí está seguro a lo que pase el resto de este año vamos a tener una mejor idea yo diría a mediados del summer a finales del summer este movimiento del summer yo creo que nos va a dar una mejor idea pero ya por ahora estamos bajistas y hasta que no nos montamos a ese nivel vamos a permanecernos bajistas sí yo creo que en cualquier momento si no es esta semana en las próximas semanas en cualquier momento BTC va a tratar de hacer un relief bounce y esto yo les digo un dead calf bounce que va a tratar de engañar a la gente y quizás vamos a BTC va a hacer ver como que ya se está recuperando y ese fue el bottom y es muy probable tener un rejection en esa MA21 de la semanal ya cuando haga eso ya cuando tenga un rejection en ese punto y ahí es cuando sabemos 100% que ya estamos en un bear market que se va a extender en los próximos meses si no llega a pasar eso y nos montamos a ese nivel excelente acelero muchachos porque ese también sería un punto excelente de entrada porque ya no está confirmando que esta fue una mini corrección una corrección muy violenta pero el boom market continúa sí en mi opinión hay que tener mucha cautela porque ese movimiento Arturo que va a subir va a confundir a mucha gente y tienes que ver cómo el precio se mantiene ahí porque ahí poder ser a los que están a los que tienen un trader abierto que quieren recuperarlo ahí es el lugar donde tú puedes recuperarte aquí en esa zona de la 20 porque la entrada sería cuando apoye de la 20 y veas que encuentre el soporte es interesante que entiendan eso porque podrías recomiendo cualquier trade que hagan les recomiendo porque ya lo hemos visto en las últimas semanas BTC está teniendo wicks bien bien grandes que hasta tú haciendo un long en el mercado o un short tengan cuidado solamente con licoración jueguen los movimientos con un licoración muy cómodo porque estamos viendo wicks muy muy grandes en el mercado que yo te recomiendo para estar seguro si quieres recuperarte puedes hacer un spot y estás y peores de los casos si no llegamos a recuperarnos tienes ese precio en el spot pero yo diría hacer un leverage trade en este momento por ahora shorts hermano yo diría yo también por ahora short y en temporalidades pequeñas temporalidades cortas temporalidades pequeñas sí buscarte la gráfica de una hora es excelente porque porque vas a ver bastante volatilidad ahorita es más yo creo que vamos a entrar en una en una consolidación obligada porque creo que es lo que estoy viendo yo no veo bitcoin ahorita subiendo a los a los a los 60 a los 60 mil dólares por ahí arriba yo no lo veo yo diría de 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 no yo diría de 30 a a los 45 veo BTC por el resto del por el resto del año y ya comenzando el año ahí es cuando vamos a comenzar a testear los 50 los 60 y ahí es cuando podemos ver un pico pero creo que este bear market va a ser un slow burn vamos a permanecernos en el rango de los 30 a 40 por bastante tiempo y después podemos tener un drop ya menos de los 30 y ahí es cuando va a ser el price discovery si BTC quiere irse a los a los 25 20 y es cuando vamos a tener una mejor idea pero no va a pasar sería ideal que mañana cierre el canto en ese nivel y pum para arriba pero no es así los mercados no son así sabemos que estas bajadas han sido violentas y rápidas que quizás este bear market pueda ser un bear market corto y dure menos tiempo pero si es ideal tener un periodo de respiro ya después de esta caída BTC tiene que descansar y y jugar yo diría ese relief rally que vamos a tener este yo creo que va a ser el último chance que si tienes un montos de BTC que no estás cómodo yo creo que pudieras acumular en estos puntos y en cualquier momento va a tener que buscar la 21 semanal siempre lo ha hecho en todos los mercados alcista o bajista en los alcistas busca la MA21 como soporte y ahorita en un mercado bajista lo va a buscar como resistencia pero siempre busca ese nivel que tú vas a poder tener la oportunidad de quizás reducir posiciones en ese nivel y bueno aprovechar este periodo yo diría este summer va a ser un periodo excelente para acumular ustedes saben que yo tengo bastante BTC mi hermano y yo tenemos bastante BTC para nuestro long term no planeamos tocarlo estas son inversiones a largo plazo yo sé que BTC en los próximos años va a estar a niveles más altos pero aquí lo que está pasando a corto plazo sé que tener cuidado no podemos abrir muchos longs porque acuérdate si tienen que recordar que la tendencia es nuestro mejor amigo y por ahora la tendencia no es alcista bajito yo te voy a decir honestamente lo que yo voy a hacer yo de esos BTC quizás agarre una partecita para hacer cost average dinámico porque yo voy a aprovechar esa volatilidad a punto spot listo vendo aquí arribita espero que veas un poquito vuelvo a comprar porque con tal que bajen 2000 dólares ya estás ganando ¿me entienden muchachos? con tal de que ganen 2000 dólares ya están ganando entonces yo lo voy a hacer pero que no se te ocurra salirte de todas tus BTC porque te puedes altar en cualquier momento es peligroso no digas eso por eso que repito este no es un periodo de vender su BTC es acumular pero si estás por ejemplo en un trade que bueno yo creo que si estás en un trade quizás ya te han liquidado pero si has tenido la suerte que entraste en un trade sal de ese long cuando se acerca la MEA21 porque puede haber un rejection fuerte y para las personas que quizás tienen mucho BTC y no pueden tolerar una caída más fuerte si te recomiendo reducir posiciones pero lo que nosotros tenemos ahorita es el monto que nosotros estamos cómodos y lo que planeamos es no vender lo que planeamos es acumular pero inteligentemente no vamos a poner todas nuestras órdenes en un nivel de precio nosotros tenemos varios niveles de precio y hacer un dollar cost average porque es muy difícil predecir el bottom en un bear market y también predecir el pico la misma estrategia que nosotros hicimos de vender cada vez que el precio de BTC llegaba a ciertos niveles comenzamos nuestras ventas nuestro periodo de ventas comenzó desde los 40 mil dólares hasta los 65 y hasta me recuerdo que mi hermano recuperó su inversión inicial en los 20 mil que ya estamos pensando y ya ahorita tenemos esa comodidad de cuando el precio se nos regrese ese mismo monto que vendimos en este ciclo en estos puntos es el mismo monto que se va a añadir pero en precios mejores porque ahorita esa misma inversión ahorita vamos a tener más BTC que al principio del ciclo ahorita cuando termine el bear market quizás nuestro monto BTC va a ser el doble o el triple porque nosotros hemos aprovechado estos puntos bajos y cuando nos recuperemos va a ser muy muy fuerte muy buena la recuperación porque estás pudiste aprovechar esta bajada para acumular más BTC lo que nosotros queremos es acumular más BTC la razón que nosotros jugamos con los altcoins es porque al final cuando vemos este boom de los altcoins lo pasamos a BTC y ustedes se recuerdan que llegó un punto que yo llegué a tener casi un 30-40% de Ethereum en el portafolio y fue por unas pocas semanas y haciendo ese trade nosotros pudimos acumular más BTC y en este momento el porcentaje de Ethereum va a bajar poco a poco ya poco a poco ya yo estoy transfiriendo Ethereum a BTC porque yo ahorita lo estoy viendo ahorita domingo que estaba haciendo mi análisis estoy viendo que el dominance de Bitcoin ya está teniendo un barman information que ya me voy a enfocar plenamente más en BTC y Ethereum que lo veo fuerte y Ethereum yo creo que va a ser el altcoin que se va a permanecer más fuerte pero más que todo BTC BTC va a ser el líder y si vemos cualquier downside yo creo que BTC es la que se va a mantener mejor la historia nos ha dicho esto y en los altcoins Ethereum es la que se va a mantener mejor que en el portafolio ahorita todo el dinero que yo tenía en los altcoins y ya está en Ethereum y poco a poco se está pasando Ethereum a BTC por el momento ahorita tengo que ver la diversificación pero estamos alrededor yo diría el 10% ahorita en Ethereum un 90-10% y quizás ese número pudiera continuar a bajar y ya cuando veamos ya una señal de un bottom information en Ethereum ahí es cuando comencemos a transferir más BTC a Ethereum y después podemos incrementar ese porcentaje ya quizás al 15% o el 20% pero por ahora concéntrense si no lo quieres poner en stablecoins pónganlo en BTC porque los altcoins si van a ver bastante sangre van a tener mucha debilidad y está pasando algo interesante que cuando BTC tenga estos movimientos bajistas los altcoins van a tener un movimiento mucho mucho más fuerte la única razón que vería que los altcoins pudieran recuperarse es asumiendo que BTC tenga un V-shape recovery en este momento pero un periodo de consolidation y permaneciendo en los bajistas para BTC veo muy difícil para los altcoins recuperarse y bueno si ven la gráfica si tú estuviste en el mercado el 2017 bull market el 2017 vean qué tanto se demoró estos altcoins a recuperarse a sus nuevos picos va a demorar bastante tiempo que si es de buena recuperación jugaría BTC y los altcoins pueden permanecer en tu portafolio pero un porcentaje muy bajo porque se van a demorar mucho en recuperarse sí sí señor así mismo es quería decirles que ahorita lo que hay aquí de soporte lo que es esta tendencial franco ahora lo que puede ser ahorita es un soporte en esa tendencial ok para terminar porque yo creo que vamos voy a ir a las a las preguntas y mi hermano si quiere ya puede descansar porque sé que mañana le toca un día fuerte para terminar con ustedes muchachos aquí les dibujé el sótano 1 a los que son viejos saben lo que significa sótano 1 zona de empezar a acumular fuerte ahora sí ya empezó Drew y Arturo me imagino a prepararse a acumular duro ahora sí entraron las compras de Bitcoin fuerte y tengo sótano 1 donde empiezo a acumular como loco todo lo que vendía allá arriba estaba esperando este momento empezar a entrar a un territorio de mercado bajista para yo comprar yo compro normalmente en Bear Market y en Bullrun lo que hago es sacar ganancias entonces ahora llega el momento donde te dice Drew todo por debajo de 20 mil dólares una ganga ok lo que pasa es que lo tengo marcado entre 27 mil dólares y 25 mil dólares después lo muevo un poquito pero por ahora ese es mi mi sótano mi sótano está marcado entre 27 mil dólares y 25 mil dólares están puesto ahí mi sótanito sótano 1 yo digo BTC todo menos de 30 excelente compra y todo menos de 20 wow es un robo sería sería una oportunidad excelente vean esto como una oportunidad toda la gente que quizás no acumuló la una cantidad quizás decente de BTC en estos niveles muchas instituciones se sienten así también el lado también de retail quizás se sienta así yo creo que la mayoría de retail entró en FOMO entró a niveles muy altos y ahorita están criticando el espacio están diciendo que cripto es una farsa es un scam pero no esta gente que está criticando el espacio de cripto es porque entró en BTC por euforia y no hizo el research y cuando tú entras por euforia en cualquier mercado el mercado te castiga y eso ya para las personas que entraron a ese nivel espero que esto sea una lección a todos nosotros nos ha pasado a mí yo he entrado en euforia en bastantes acciones hasta en BTC en bullruns pasado a mí me pasó con los altcoins también en ciclos pasados y son enseñanzas para que no se hagan otra vez y ahorita esta es una oportunidad de acumulación si tú crees en serio en el espacio esta es una oportunidad que hay mucho miedo no mucha gente está pensando en entrar y las manos fuertes son las que están ahorita entrando en este espacio y repito estamos viendo ahorita una transferencia entre las manos débiles y las manos fuertes si tú quieres ser una mano débil vende tus BTC te vas te vas a sentir muy mal en unos años porque BTC va a estar en niveles mucho más altos y después vas a entrar en FOMO y vas a entrar en el pico vas a tener el retroceso y vas a comenzar a continuar a criticar al espacio lo que tienes que hacer ahorita es aprovechar esta oportunidad cuando la gente no quiere añadir ahorita BTC la gente ahorita está teniendo miedo si pienso que todavía no estamos todavía la bajada pudiera continuar porque si todavía estoy viendo que mucha gente está planeándolo todavía en ponerlo en los altcoins y eso ya me está diciendo que todavía el miedo no está ahí va a llegar un momento que va a venir tanto miedo en el espacio que nadie va a querer tocar altcoins y ya cuando nadie quiera tocar altcoins ahí es cuando va a ser la señal yo diría del bottom de este bear market por ahora el momento que continúes viendo gente comenzando a hacer double down triple down en estas altcoins todavía no es una señal que estamos en un piso quiero ver el dominance de BTC cuando se acerca al 50% si llegamos a romper ese 50% esperen un spike al 55% y si tenemos un rejection del 50% y no podemos montarnos en ese nivel esperen quizás un poco de fortaleza para los altcoins yo creo que el altcoin más probable es que rompamos esa barrera en los 50% y nos montemos en los 55% en los próximos meses pero chequen esa gráfica BTC.de y cuando hagan conversiones cuando hagan conversiones con cualquier altcoin no lo comparen con dólares compárenlo con BTC porque al final del día lo que nosotros queremos es acumular la mayor cantidad de BTC no dólares Muchísimas gracias ese es Arturo Robles un master trader del equipo Atravete no sé si te vas a quedar con nosotros voy a empezar a escuchar Super Chassis Yo me voy a retirar para hacer análisis de la bolsa algo rapidito la bolsa de los futuros estamos viendo el Dow Jones está arriba a 100 puntos al SP500 está arriba también a 1.18% el único índice con debilidad ahorita seguimos viendo esa rotación a value y fuera de tecnología estamos viendo el sector del Nasdaq está bajo 0.01% que todos los índices están en verde por ahora y lo que está diciendo los futuros en este momento es que la rotación continúa y el dinero sigue continuando yendo al Dow Jones y fuera del Nasdaq quiero ver compañías mañana como Tesla Square PayPal todas estas compañías relacionadas con BTC y ver cómo se comportan bueno y eso es todo por el día tenemos bastantes dares económicos la próxima semana tenemos dares de inflación tenemos dares económicos del BioState y eso va a ser muy importante para el mercado espero que esto lo ayude no quiero crear ningún tipo de pánico no quiero crear ningún tipo de pánico por el análisis mi outlook para BTC sigue siendo muy bueno yo creo yo creo mucho en este espacio pero sí hay que tener la paciencia y hacer esta compra inteligentemente ser dollar cost average siempre te va a resultar y no ir en contra de la tendencia sabemos que la tendencia ahorita es bajista no podemos cerrar nuestros ojos cuando vemos esto y en cualquier momento puede cambiar puede demorar meses puede demorar semanas yo creo que BTC nos lo dirá este summer muchísimas gracias Arturo antes que te vayas adelante Guillermo Arturo podrías contestar nada más un super chat que está dirigido a ti sí desde Manuel Cabrises dice Arturo entrarías en short en este momento o esperarías a los 40 mil no aquí no se entra en short está en la parte baja ahorita no se entra en short más bien ahorita lo que deberíamos tener es un relief rally te explico los shorts tú entras tú entras cuando retesté la MA21 el ultimate short yo creo que sería ahorita en los 40 mil a que es muy probable que BTC vaya a buscar los 40 mil dólares y si tenemos un rejection ahí ahí puedes entrar en un short y tener ese short hasta que lleguemos hasta los 35 30 mil esa sería una oportunidad en short por ahora estás en el medio de rango ya el short hubiera sido interesante cercana a la 200 diario ya ahorita estamos alejados lo que tiene que hacer BTC muy pronto y no te sorprendas que hasta lo hagan mañana es quizá irse a los 40 y ya después de los 40 si llega a tener un rejection esa es una oportunidad de un short pero en este momento no y si espero un relief bounce que esto lo llamamos un dead cat bounce que este va a ser un bounce que BTC va a hacer para engañar a la gente y buscar esa MA21 primero va a ser la M primero va a ser la 200 y pero que Hachi si primero es la 200 y después es la 21 o la 20 en mi caso ajá y en los 45 45 sería la última resistencia sumiendo ya Hachi te está diciendo ya termina el programa presión presión si ya Hachi te está diciendo termina el programa hoy es domingo sácame muy bien te puedo pasar un super chat por lo pronto ahorita muchachos no se preocupen la segunda parte del programa lo que vamos a hablar es cómo podemos operar los mercados financieros déjame déjame lo siento lo siento mucho no entonces 40.000 sería el primer nivel y si llegamos a montarnos arriba de los 40.000 serían los 46 pero estos puntos van a variar ya pasando el tiempo y asumiendo que nos montamos arriba de los 40 yo creo que pudiera dar un poco de esperanza pero yo diría el algo más probable es buscar esa 200 diario y siempre tener rejections y el momento que ya nos montemos arriba de esa 200 de la diaria allí es cuando quizás BTC pudiera buscar un movimiento alcista pero en todos estos movimientos bajistas que va a hacer va a buscar la 200 y ya cuando toque la 200 va a tener un rejection y va a comenzar a bajar y tener quizás bajos más bajos y altos más bajos perfecto muchísimas gracias Arturo que Dios te bendiga papi vayas a descansar hasta luego nos vemos mañana ese fue Arturo Robles Master Trader del equipo Atrévete con Drew él es un Master Trader de opciones americanas y también alto conocimiento del mundo cripto estamos aquí para ayudarnos ok listo vámonos con eso super chat todas las preguntas que tengan y después la segunda parte del programa esto no se ha terminado ustedes saben cómo soy yo el programa se termina cuando se termina vamos a mostrar esos cionarios como está diciendo la gente que me voy en corto me voy en largo no en corto en estos niveles no aquí no se puede ir uno en corto aquí lo máximo que podrías hacer es un rebote el gato muerto a la 200 o a la 20 y podrías entonces jugar un rebote al cista cuestión que yo no te lo recomiendo en este momento si estuviésemos en la parte de los 30 mil dólares sí un largo si togan los 30 me gusta pero un largo aquí donde está no porque estoy en la parte media en este momento yo con todo respeto voy a quitar en este momento no porque no quiera sino porque me estorbo un poquito voy a quitar con todo el respeto de mi atrevido que es tremenda que es tremenda tendencial muchachos es tremenda tendencial ponganle el ojo pero me va a estorbar a la hora de operar y no me quiero arriesgar voy a quitar la tendencial franco la cual podemos activar en cualquier momento como no sé quitar una sola tendencial la voy a quitar aquí y después la volvemos a poner esa tendencial vamos a encontrar quizás resistencia sobre esa tendencial pero esa tendencial la puedo cambiar por la 200 ok ahora esa tendencial que hizo franco va a ser la 200 diaria normalmente la 200 va a alinearse con esa tendencia lo van a ver más adelante ya lo van a ver voy a quitar esa muchísimas gracias franco ahí está nos sirvió bastante ahora volvemos a esta que está acá esta que también está acá la voy a quitar quizás la puedo poner más tarde no esa todavía no me estorba esta sí la voy a dejar es importantísima esta que está acá la voy a dejar la que voy a hacer ahorita es una macro tendencial la cual va a ser uniéndola de aquí a acá voy a hacerla déjame ver si puedo control c control v ajá vamos a hacer aquí una macro tendencial la vas a ver macro tendencial voy a parar aquí esta es la macro tendencial justo cuando comenzó pulrón la necesita ok esto me va a dar la inclinación del movimiento la inclinación de la fuerza del movimiento que la voy a necesitar solamente para hacer entradas de rebote muerto y quiero validar algunos movimientos del sótano 1 y sótano 2 a los que son viejos de la vieja escuela conocen al sótano 1 y sótano 2 ya conocen al sótano 1 y sótano 2 los que me conocen desde hace mucho tiempo que es donde nosotros empezamos a tener operaciones fuertes eso fue cuando estaba el precio en 3.000 dólares 4.000 dólares estaban esos movimientos esperense un momentico ok lo que hago ahorita es extender esto por donde es que decía extender y listo necesito esa tendencial ahí vamos a ver a donde me cae perfecto ahí está la tendencial qué casualidad que me está diciendo que los 19.000 dólares el día de hoy es una entrada increíble ah no perdón perdón los 26.000 dólares en este momento estoy buscando 26.000 dólares estoy buscando entradas en el sótano 1 aproximadamente sobre esta tendencial así que vamos a ir trabajando sobre esta tendencial que es una macro tendencial voy a poner esta tendencial de otro color porque la necesito revisar ok ahí está voy a poner la tendencial la voy a poner forjada así porque es una importante un rebote importante ahí están las órdenes mías por macro ok y por supuesto todas las zonas del sótano 1 está ahí para nosotros para que sepamos que estas son zonas de compra y este es último sótano para mí este último sótano va a ir subiendo poco a poco a medida que vaya subiendo la semanal la 200 semanal va a ser que suba el sótano a medida que vaya subiendo la semanal el sótano va subiendo ok a medida entonces esto lo vamos a optiar cada semana el último sótano estas son las reglas de juego y ya ustedes la están conociendo así que estas son las reglas de juego atrévete para que ustedes sepan tenemos que tener puntos de entrada entonces los loans se podrían activar en esta zona y los cortos se van a activar en esta zona todo lo que está acercado de la 20 y de la 200 son cortos o lugares para hacer cost average que puede ser un corto que yo compre por ejemplo tengo medio BTC y agarro una cuarta parte para hacer cost average bueno esa cuarta parte del BTC lo que hace es que cuando el precio sube vendo y cuando el precio cae vuelvo a comprar y así sucesivamente lo voy llevando eso es lo que se llama cost average dinámico y es lo que vamos a tratar de enseñar con la volatilidad que tenemos en el mercado adelante ahí está Arturo se me olvidó quitarle aquí ahí perdón 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 ahora sí ahí está adelante con el super chat y eso es lo que quería mostrarles perdonen muchachos que estuve con la imagen de mi hermano ahí por siempre adelante con el super chat entramos entonces en esa segunda fase del programa que es escuchar sus peticiones escuchar su super chat y por supuesto nada más y nada menos que dar like porque si no damos like estamos fritos hoy es domingo así es hoy es domingo un domingo familiar y estamos aquí con la familia atrévete así que si somos solo familia vamos a darle like 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 y decirle que todavía esto no ha terminado aquí podemos hacer billetes muchachos relájense relájense que todavía la guerra no ha terminado podemos perder la batalla podemos perder la batalla pero no la guerra así que vamos a darle like vamos a darle like podemos perder una guerra perdón una batalla pero la guerra no hemos perdido una batalla pero una guerra no así que vamos a darle like 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 y nos pasamos a la segunda parte del programa ok vamos a darle subamos esos likes si se puede si no se puede bueno si están muy deprimidos los entiendo pero vamos a darle like vamos a darle like eso ayuda mucho al algoritmo te invito también para que mañana te pongas en sintonía con nosotros a las 10 de la mañana nuestro gran programa en vivo como todas las mañanas de 10 de la mañana a 1 de la tarde donde evaluamos la bolsa americana y criptomonedas también o sea que mañana a las 10 de la mañana buscamos oportunidades en el mercado sobre todo bolsa que el mercado de bolsa está abierto nosotros nos encanta operar los mercados cuando el mercado está abierto así es que nosotros buscamos esas entraditas y ustedes se enterarán cuando yo entre a bitcoin fuerte ok se los voy a dejar saber ok vámonos aunque ya lo vieron ya saben dónde voy a entrar rolos de vivo ya saben dónde están mis órdenes adelante adelante Guillermo muy bien tenemos a Manuel Cabrises perdona mi ignorancia que son osos saludos chicos den like compartan apoyen a la familia atrévete muchísimas gracias no te preocupes no hay ignorantes aquí sino nuevos ok no hay ignorantes sino nuevos osos es un mercado bajista cuando el mercado cae se dicen que los osos toman control ver ¿verdad? ¿por qué osos? porque los osos tiran el precio con sus garras tiran el precio que son tan pesados que tiran el peso al mercado hacia abajo con su peso ¿por qué toros? ¿y qué pasa cuando es un mercado de toros? es un mercado alcista ¿por qué? porque dice dice el tema de nosotros que el toro toma el precio por los cachos levanta el precio por los cachos entonces toro es porque levantan el precio con los cachos y osos es porque tiran el precio con sus garras con su peso ¿ok? muy bien muy buena pregunta muy buena pregunta un mercado de osos es un mercado bajista un mercado de toro un mercado alcista a ver perfecto ¿qué más? tenemos a Jorge Aparicio yo tengo un BTC un BTC en 64 mil y aguantaré como macho sí claro que sí vas a aguantar como macho pero es que allá arriba no es para comprar un BTC allá arriba no se compraba oye quiero darle las gracias al atrevido que me recomendó los audífonos perfecto chamos tan sabroso todavía me te vas a acostumbrar porque todavía me te vas a acostumbrar porque no los se pone muy bien ahí vi un video de cómo se hacía pero ahí creo que los puse bien ahí están sabrosos del cielo a la tierra eso fue Juan Carlos Juan Carlos te felicito muchísimas gracias Juan Carlos fue Juan Carlos fue Juan Carlos Juan Carlos Gil él es ingeniero de sonido sí porque fue el ingeniero bueno fue un ingeniero de sonido pero me te lo recomendó en el chat ya va sí fue Juan Carlos ay ya va Juan Carlos sí lo dijo él ya lo voy a revisar quién fue porque aquí tengo el nombre siempre me escribí Drew no dice Juan Carlos que no fue él no no fue él no no fue quién fue entonces no no fue él no fue él eso fue ya te voy a decir quién fue eso fue soy Tomás no me acuerdo soy Tomás soy Tomás soy Tomás ah ok soy Tomás soy soy Tomás Cano fue el que me lo dijo soy Tomás Cano que me dice recomendación de audífono y mira la explicación tan espectacular que me mandó el Cher SO215 es un solo driver no sé qué broma qué tal qué lo demás después me dice el S45 es este tantos tranquilo me llamas y yo te enseño papá no me dio una explicación técnica que yo me quedé oh 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 entonces pero gracias se me ha quitado el dolor de cabeza fíjense que he podido estar todo el tiempo sin darme golpes sin quitarme el audífono era increíble ya en dos horas aquí ya yo estaba así todavía me siento incómodo pero me imagino que es cuestión de acomodarme porque el cable me jala un poquito pero creo que me lo voy a pegar atrás con algo para que no me quede pensado porque es un cable bastante largo por cierto excelente cable pero muchísimas gracias a la persona que me recomendó estos audífonos no es por hacerle comercial pero de verdad que son buenísimos el Shure ese E215 extremadamente buenos los felicito la gente de Shure deberían de dar un descuento por los audífonos ya que le estoy haciendo la cuña bueno ahora sí vámonos con el super chat ¿qué tenemos por ahí? Juan Manuel hola buenas tardes ¿qué piensan de Swipe SXP o SDT SXP o SDT pienso que es bajista y es bastante bajista bastante bajista ok pienso que puede caer mucho más hay que tener cautela está bajista puede haber un rebote a la 200 para seguir cayendo por ahora es bastante bajista ¿qué más? World City Drew soy quien perdió los 20 mil dólares y quedó con mi 500 ¿qué me recomiendas hacer con ese dinero? ¿podré recuperar algún día con su curso Atrévete? no lo gastes en el curso Atrévete lo primero que te recomiendo no lo metas en el curso Atrévete porque el curso Atrévete es buenísimo pero tú necesitas más dinero bueno sí si lo puedes hacer si solamente te comprometes a aprender todo en un mes y dedicas una parte en el curso Atrévete porque tampoco es que el curso Atrévete es tan caro y si te quedan 1500 sí el curso Atrévete te puede ayudar pero no te va a hacer no te va a garantizar la rentabilidad ok así que si tú vas a meter tu dinero en el curso Atrévete pensando que vas a ser rentable y te vas a ser millonario no lo hagas si lo que quieres es aprender y aumentar tus probabilidades de ganar y no perder 20 mil dólares nunca más en tu vida entonces sí haz el curso Atrévete o sea te lanzas al curso Atrévete que por cierto ahora el curso Atrévete es por inscripciones cada ciclo y una vez que se termina el ciclo se cierran las inscripciones así que tienen solamente el día de hoy para inscribirse y el día de mañana si se agota el ciclo se cae se cierra inmediatamente hasta el próximo ciclo solamente el básico y el de opciones ok el básico va a dar criptos también van a estar metidos criptos y el de opciones que es el de avanzados que es que se ataca el mercado de opciones sobre todo esos dos cursos es un solo pago dura menos de un mes ok porque ahora lo vamos a hacer todo con más calidad para ustedes estamos reformamos nuestro pencil para que sepan entonces dura menos de un mes y tienes la oportunidad de inscribirte cada mes si se llena muy rápido se cierra inmediatamente ok si no se mantiene abierta hasta el día lunes que es el día que comienza si ya ese día ya no te has puesto no te has inscrito entonces ya no tendrás oportunidad de inscribirte hasta el próximo mes y es un solo pago ya no es por membresía la única que se mantiene por membresía es la 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 membresía VIP que ahora se le escribió bien grande para que no haya confusión que es es el club atrévete la membresía VIP club club VIP atrévete que es donde está la sala de trading y es esa esa gente que que sabe que cada mes va a estar con nosotros y entonces es una membresía que se hace que pagas todos los meses si tú quieres estar si no quieres también las cancela pero la tienes que cancelar porque cuando tú te metes ahí Paypal te dice que es una membresía es así como 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 cuando te metes en Apple Music es una membresía los cursos si ya no son membresía es un pago único para que sepan porque era absurdo tener una membresía en un curso entonces nos dimos cuenta y dijimos ¿sabes qué? claro que sí vamos a cambiar esto y ya lo cambiamos ok así para que sepan pero el problema ahora es que no te puedes inscribir cuando te da la gana tienes que inscribirte cuando el curso es el único que sí te da acceso a todos los cursos cualquier curso en cualquier momento y a cualquier hora es la membresía VIP porque la membresía VIP es un club te da acceso a toda la universidad las veces que tú quieras pero es porque te dio ese acceso ok te lo da tú entras cuando quieras y si no quieres no entras porque más que todo son los talleres avanzados los talleres el acompañamiento el estar con nosotros en la sala de trading las futuras nuevas salas que vamos a tener etcétera etcétera se llamamos por la versión 2.0 de la universidad atrévete ya lo que estamos prometiendo ya está a punto de hacerse realidad ok listo pero entonces repito no gastes tu dinero si crees que te vas a hacer millonario por ver el curso atrévete no vete mejor a todos los vídeos que tengo gratis y salva tu dinero para que puedas operar en los mercados financieros ahora si quieres invertir en ti en conocimiento te invito a que hagas a que sí a que sí te metas para que no pierdas 20 mil dólares más pues es preferible que inviertas 100 dólares 80 dólares lo que cuesta el curso por un mes o inclusive en la sala de trading para que agarre los dos cursos de uno verdad y te faje a que estés perdiendo 20 mil dólares ok o sea te quieren mucho yo soy derecho yo soy derecho yo para comerciales soy malísimo cuáles son los costos y dónde se pueden adquirir esos famosos cursos si te puedes ir a www atrévete control.com te lo ponemos en pantalla inmediatamente o la universidad atrévete así que le pueden poner el link por favor a la gente y así no hacemos esto muy largo porque queremos ver los mercados financieros pero te puedes ir a www universidad atrévete punto com universidad universidad www punto universidad atrévete punto com ahí está mira te puedes ir aquí a www universidad atrévete punto com péguenle durísimo aquí nuestros servidores bastante grandes péguenle durísimo que esto no se cae y si se cae qué bueno para meterle más caña a esta cosa ok y no se va a caer y aquí están los tres niveles ya está listo no es un comercial le están preguntando así que relájense pero ninguno de estos cursos te asegura que vas a ser millonario eso sí no aquí lo que vas a aprender a ser trading pero no te va a ser millonario aquí está material gratuitos curso básico fíjense que ahora dice curso no membresía curso básico curso de opciones porque ya estamos dividiendo los cursos próximamente van a haber cursos de inversiones cursos ahí van a haber muchos cursos este es 89 por curso 69 dólares por curso y nuestra membresía club VIP que es así se queda ahí que es así es por mes repito por mes ok el que está adentro siempre valdrá 129 si algún día sube la membresía los que están adentro siempre pagará 129 si algún día suben los que vengan nuevos pagarán el resto pero esto es todo lo que haga la universidad atrévete lo pueden disfrutar sin extra costo muy bien y por cierto sigue estando el material gratuito ok que más se acabó vámonos que más que más muy bien tenemos a daniel cárdenas hola repite por favor los moving average que usaste para el análisis de btc no hay problema no hay problema esto solamente aplica para la semanal repito estos moving average solamente son para la semanal para la semanal ok la 20 bueno te voy a decir mejor los que son los moving average normal y después te agrego cuál es la semanal eso es lo que vamos a hacer mira los moving average en general los que siempre va a usar son la ema exponencial 20 la simple 50 que es la amarilla y la simple 200 si quieres tener la estrategia atrévete completa hay un atrevido que hizo la estrategia oficial que se llama G.O.R.C Green Over Red Candle y esa te pone la gráfica tal cual como la estás viendo para tu poder quiero que entiendas en la semanal hay una media móvil que es la misma diaria que es la 200 en la diaria bueno esa que está ahí se llama y es bueno que la pongas porque cambia bruscamente solo cuando vas a trabajar la semanal solo para Bitcoin no lo hago para más nada solamente lo hago para criptos y Bitcoin no utilizo esto en bolsa americana porque me estorba repito por favor yo no la quería nombrar pero un día la nombró entonces no me quedó otra que nombrarla es la W es la exponencial 34 que estoy prendiendo aquí esta que no se ve casi esta es la exponencial 34 ok exponencial 34 solamente la activo en la semanal repito cuidado porque te puede estorbar con la estrategia atrévete ok ahí está listo ahí te la dejo muy bien que más tenemos a leonardo fuentes que opinas de share token podrían analizar dame el ticker symbol por favor déjame te lo busco muchísimas gracias a todos aquellos muchachos que todavía están aquí con nosotros la familia atrévete que se ha quedado hasta estas horas un domingo sacando tiempo para SHR 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 USDT SHR USDT muy bien el movimiento es bajista y podría llegar hasta los 0.01 3864 donde podrías intentar meterle un largo intentar o cuando llegue a la zona de la 20 le podrías meter un SHR en la semana le estoy hablando olvídalo vamos a ir a la diaria olvídalo que te dije anteriormente bueno el movimiento es bajista y podrías intentar buscar un rebote un rebote alcista en los 0.01 33 o buscar un rebote o buscar un movimiento bajista en los 0.39 70 o en la 20 en la 20 entras en corto en la parte de abajo entras en largo hasta la 20 cuidado porque lo que puede hacer es ranguear si el precio ranguea aborta ok porque estamos en presencia de un mercado bajista que más cautela con las altcoins es lo único que les pido que más daniel castro muchas gracias por ese super chat tenemos a jazz casote muchas gracias por ese super chat te mando una manzanita que dice thank you muchísimas gracias que dice thank you muchísimas gracias por esa manzanita por esa perita como le decíamos cuando comenzamos ¿se acuerdan? las manzanitas para el profesor que bueno muchas gracias muy bien tenemos a José Alexis hola Drew tengo ADA a largo plazo hoy acumule más de más a 1.05 ¿me recomiendas vender ahora que está a 1.30 y comprar más cuando baje? no te puedo recomendar que hacer pero no sería una mala idea agarrar ganancias de ADA que es una altcoin que podría caer fuerte pero es tu decisión yo no tengo ahorita en este momento ningún altcoin no porque sean malas sino simplemente porque veo que el precio de Bitcoin está muy buen precio y las altcoins podrían caer un poquito más ahí donde está está cerca de las 50 así que podrías vender ahí y volver a comprar en 1.02 si te gusta ADA el movimiento de ADA también es bajista ¿qué más tenemos por ahí? tenemos a Onas Lepash Lepash dice hola Drew soy nuevo en este mundo tengo algunas inversiones en ALS no en BTC ¿qué me recomiendas en estos tiempos? me considero un holder pasarte si eres un holder pasarte a en mi opinión en mi humilde opinión pasarte a BTC y si quieres alguna house simplifica un poquito más y quédate con Ethereum aunque Ethereum creo que puede caer un poquito más ¿qué más? Juan Carlos Gil Drew gracias por cederme la VIP no sabes cuánto la estoy aprovechando bueno gracias no que lo supiera nada ese fue el que hablé contigo Denry no no ah menos mal no 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 él es el que salió en el sorteo ah no vale gracias 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 ya me ya me 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 cacharon ok felicidades felicidades que nunca me gusta que lo que haga tu mano derecha lo sepa a la izquierda pero si eso fue público para adelante adelante mi hermano que lo disfrutes no te preocupes eso no fui yo claro claro eso en el sorteo te acuerdas que saliste tú sorteado ay que salí yo mismo sí claro entonces sí fui yo y se la seguiste a él que Dios te bendiga disfrútala 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 mucho si Denry cuando puedas te pones en porque se me olvidó mandarle el correo a la persona que habíamos hablado para que te encargues de esa persona ok bien y le explicas lo que le voy a explicar dale seguimos dale muy bien tenemos a Milena Sánchez González muchas gracias Milena por ese super chat que Dios te bendiga son todos los super chat perfecto alguna pregunta importante que hayas visto ahí en el chat yo pude responder algunas pero no sé si hay alguna que te llamó la atención porque si no pasamos a que la gente me diga cuáles son las monedas que quieren yo no tengo problema ahora en este momento las podemos evaluar las más comunes es por ejemplo el de Marco Ramírez dice recomendación para alguien que va empezando y quiere entrar en esta caída quería meter aproximadamente 200 dólares perfecto una buena entrada si es todo tu capital no entras con 200 entras con 100 si es el capital inicial muy bien entras con 200 que si cae más vuelves a entrar con otros 200 si es todo lo que tienes para invertir solo entras con 100 esa es mi recomendación en estos niveles es interesante acuérdate que ahí te dejé en bitcoin en los niveles mira ahí está el sótano 1 sótano 2 último sótano ok y el sótano 1 aquí no hay sótano 2 como antes este es el sótano 1 pero yo lo tengo ahí porque ya yo tengo BTC si no tuviese BTC ya estaría comprando ¿me entiendes? ok listo vamos vamos tengo a Juan Tamayo tengo todo en alz y tengo una pérdida aproximada de mil dólares ¿qué debería de hacer? ¿o harías tú? ¿vendo en pérdida y paso a BTC like? bueno yo sí yo dro los sanos pero ojo después no me ay las altcoins subieron bueno yo dro los sanos vendo en pérdida y compro BTC eso sí todo lo que venda en pérdida se lo meto todo a BTC o sea no puedo dejar las altcoins ahí ¿me entiendes? si ya va las altcoins viste que cayeron y oye yo lo hago pero ojo también lo que puedes hacer es dejar una parte en altcoins y otra parte en BTC si es que crees que puede haber un rebote a la parte arriba del rango porque las altcoins también van a rebotar y quizás reboten un poco más fuerte que el mismo Bitcoin puedes aprovechar ese rebote alcista y entonces vender arriba y cambiar con BTC eso sí lo puedes hacer pero si la BTC sigue cayendo las altcoins pueden caer mucho más en otras palabras el movimiento se va a amplificar ya sea para abajo o para arriba ¿ok? entonces si quieres aguantar rebote al cista ah bueno entonces aguántate con las altcoins y apenas te arriba vendes y compras altcoins y compras Bitcoin pero si te quieres proteger a partir de este momento dale con Bitcoin ¿ok? yo me paso a Bitcoin de hecho mi hermano ya se está pasando Bitcoin lo que haces es que no ves las altcoins lo que puedes es tradear las altcoins y acumular en Bitcoin eso también puedes hacer que es muy buena idea tradear en altcoins y acumular a Bitcoin inclusive cuando tradees con altcoins podrías tradear contra BTC ok ¿qué más? Franco Rivera dice ¿me pueden decir en qué libros aparecen esos sótanos para aprender más detalles? no no ese es el libro atrévete olvídate en ningún libro ningún libro el libro de la vida el libro de de Drulo Sano estos sótanos vienen de de toda mi vida estos son soportes de resistencia que yo les pongo sótano es otra cosa no 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 estos nombres son míos para hacerse los más sencillos para ustedes el que me ve el que me conoce a mí desde hace mucho tiempo saben lo que me refiero con sótano sótanos son zonas donde yo creo que el precio ha caído mucho donde yo me puedo montar en el ascensor porque si me tengo que tirar me tiro del sótano y no del penthouse ¿me entiendes? aquí arriba está el penthouse y aquí abajo está el sótano si te vas a montar en si te vas a tirar de un edificio ¿de dónde te prefieres tirar? ¿del sótano o del penthouse? yo me tiro del sótano me voy a golpear menos ¿entiendes? eso es lo que te digo eso es lo que significa sótano eso no está en ningún libro ahora son soportes y resistencia y ya expliqué por qué estas áreas son importantes acuérdate que están marcadas según la semanal ¿ok? y los puntos Fibonacci el sótano 1 es el punto Fibonacci entre el 60 es el golden pocket en la mensual y el último sótano es el max es el mínimo que podía caer el bitcoin según la 200 muy bien muchísimas gracias muy bien tenemos a Eduardo Jara dice ¿en el curso enseñan a operar futuros? futuros no no operamos futuros pero operamos algo que a mi opinión es mucho mejor que futuros que es opciones americanas se gana es mucho más sencillo manejar opciones que futuros los futuros son un poco más son más riesgosos que las opciones americanas las opciones americanas puedes controlar mejor tu riesgo los futuros son más difíciles no no operamos futuros no si tú eres un operador de futuros no te metas con nosotros nosotros no operamos futuros nuestros fuertes son las criptomonedas y las opciones americanas verdaderas nada de opciones binarias las acciones americanas vas a aprender a operar acciones americanas con las herramientas de opciones que están incluidas en el curso avanzado o mejor dicho el curso de opciones ok ¿qué más? tenemos a Miguel Díaz acabo de entrar al mundo de las cripto tengo altcoins cuyo valor se han reducido a la mitad ¿es recomendable vender y esperar entrar a bitcoin en el sótano 1? si son inversiones a largo plazo no es recomendable quedarse fuera del mercado esa es la mejor nunca te quedes fuera del mercado puedes vender y meterte inmediatamente a bitcoin lo que puedes hacer es esperar con el altcoin un rebote alcista y vender en un rebote alcista para que no pierdas tanto puedes hacer eso pero hay que tener cautela porque si si bitcoin sigue cayendo las altcoins van a caer con más fuerza ok ¿qué más? me gustaría ver dónde está dogecoin por cierto ¿ahí está? ahí está un rebotico alcista en dogecoin ha caído pero no ha caído tan fuerte se ha mantenido ¿y cuál es la otra shiba? también para la gente que le guste vamos a revisárselas antes que me la piden vamos a revisárselas shiba ok shiba ha caído desde la última vez que la evaluamos ¿ha caído cuánto? tal vez no ha caído mucho shiba ha caído solamente desde la última vez que la evaluamos 50% todavía le queda un poquito más de sangre a shiba podría llegar a los 67% así que si estás operando shiba en cautela ahí no es lugar para vender pero tampoco lugar para comprar mantenerse neutro el precio podría caer hasta los 0.0412 ok siguiente y podría haber un rebote alcista hacia la 20 que ahí se podrías estar vendiendo tu shiba ok siguiente Milena Sánchez había dado un super chat solo pero ya después puso buenas noches Drew quise dar un super chat pero no escribí nada quería preguntarte que tengo BTC en 44 mil ¿qué me recomiendas? ¿seguir comprando o esperar? esperar esperar ¿BTC en 44 mil? esperar sí esperar estás relajada en 44 mil estás relajada porque puede haber un rebote a los 45 mil dólares que es el que estamos esperando de BTC esperar espérate tranquilita no necesitas cosas abrach en ese momento esperar vamos a buscar el suelo en este momento tenemos un suelo muy claro muy pero muy claro ay Dios mío ¿en cuál estoy yo ahorita? estoy en Dogecoin con razón ok tenemos un suelo muy pero muy claro en la zona de los 29 mil dólares 30 mil dólares así que relájate apenas toques el sótano 1 ya podrías empezar a acumular ¿qué más? porque de repente lo que pasa es que empiezas a subir y estás bien ay pero ¿qué quiero poner más? no espérate porque si sube lo que puede ir a buscar los 44 mil dólares que es donde tú entraste y volver a caer ¿ok? ¿se acuerdan cuando yo les dije que todos los que entraron en 30 mil dólares están cómodos? bueno a esto me refería ¿se acuerdan cuando se los dije? aquí hay gente que entró en 30 mil y todavía no está perdiendo ¿saben por qué? porque entraste bien abajo ¿ya vieron a qué me refería eso? cuando la gente ay que no vamos a esperar que rebote y que esté por allá arriba y entramos porque la gente se le olvidó hay gente que entró allá arriba y se les olvidó decirle ya yo vendí no ya yo vendí lo dicen así ya vendí ya vendí ya vendí y como que no quieren que nadie gente se entere señores se los expliqué aquí arriba es muy difícil comprar aquí abajo es más fácil igual que todos los que compremos en sótano 1 vamos a estar bien tranquilitos ¿qué más? muy bien tenemos a Sergio Pulgar ¿hasta cuánto puede caer Ethereum y cómo ves XRP? oye oye Ethereum está difícil está difícil yo lo estoy esperando yo estoy esperando Ethereum en los 1.600 dólares estoy esperando Ethereum ya yo le hice cost average a Ethereum y ahorita le estoy metiendo otra vez pero muy poquito porque yo no tenía nada de Ethereum yo me cargué porque la productora me tenía ese gancho de que Ethereum ya me cargué me cargué bien abajo igualito y ahora quiero volver a cargarme en los 1.500 dólares no tengo mucho por cierto muy poquitico Ethereum ¿alright? muy poquitico Ethereum porque estoy viendo es a BTC pero Ethereum podría caer más de eso ojo podría caer más de eso y podría llegar hasta los 1.200 dólares si Bitcoin sigue cayendo ¿alright? hay que tener mucha cautela con Ethereum pero por ahora está protegido en los 1.600 dólares ¿qué va? por la 200 tenemos a Damián Ezequiel Drew ¿podrías mostrarme cómo se hace un short en Bybit para cerrar mitad de posición y subir el stop loss a un precio de entrada cuando el precio llega a mi take profit? me gustaría sí es bien difícil que te lo enseñe a través de acá te lo puedo enseñar a través de Ardos pero no te lo puedo enseñar a través de acá porque tendría que prender el VPN y se me va a caer y se me va a caer la transmisión lo que pudiera hacer es que te haga un videíto de Henry si puedes de Henry rapidito cortito y yo lo monto ¿cómo hacer un short? chac y yo no tienes que hablar solamente lo montas y por favor y me lo pasas porque y se lo pasamos en otro video ¿cómo hacer un short y cerrar la mitad de la posición de un short? ¿del short? del short primero lo abro y después cierra la mitad de la posición ajá exacto sí listo dale además ya lo ya dijiste hacer el short mitad de la posición y completa ya que vas a hacer por favor suavecito no le tienes que poner voz ni nada y ya yo lo yo lo cuelgo ahí en la en la universidad atrévete normal ¿qué más? muy bien tenemos a Luis Alberto Enríquez el proyecto Helium lo conoces el próximo Halloween es en agosto es ecológico y la minería es automática estoy entrando de cucharada en cucharada ok ¿cómo se llama el ticker symbol? si es que existe el ticker symbol Helium a ver un segundo con muchos respetos te voy a decir yo no opero proyectos muy nuevos en este momento cuando Bitcoin tiene esta debilidad no lo hago ni hago cost average a estos proyectos si a ti te gusta si lo conoces si crees que es un buen proyecto dale pero en estos momentos es bien peligroso entrar en proyectos nuevos porque si estuviste en el 2017 la gente que estuvo en el 2017 te puede contar un cuento el cuento de todos los proyectos que aparecieron y en el en el bear market se desaparecieron ok ten cautela si lo conoces si estás tranquilo dale para adelante es mi deber no te lo estoy criticando ni nada por el estilo no quiero que nadie se siente ofendido solamente quiero decirles mi obligación a decirles lo que pasó en el 2017 Bitcoin está cayendo y todavía estamos pensando en proyectos nuevos hay que tener cautela solamente te lo dijo puedes invertir pero con mucha cautela ok vámonos ¿cuál es? perdón HNT 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 con tu VST pues no lo consigo ¿vieron? HNT perdón HNT si HNT ok vamos a ver tal vez se ve buenísimo vamos a ver se ve muy bueno muy sólida su gráfica pero mira esas mechas ¿estás viendo? a la 20 va a seguir cayendo y puede caer hasta 6.302 mucha cautela con eso ok tiene soporte en los 8.2 ojo tiene fuerza esa gráfica no se ve tan fea no se ve mala pero te encautela ¿viste? ya lo hemos evaluado y nos gustó nos gustó cómo se veía la gráfica el proyecto no sé la gráfica en un mercado alcista se veía muy buena ahora hay que ver cómo se ve en un mercado bajista ok porque mira cuánto ha corregido desde el Oltan High esto nos da una ayuda de cómo se ve el proyecto no está mal 61% no está mal se ve bien no ha corregido tanto muy bien tiene estructura dale sigue ahí échale pichón yo creo que vas a salir vencedor de esto dale para adelante ¿qué más? tenemos a Zaid Neder Drew pienso que en vista de que las Alts caerán mucho más que BTC en porcentaje esperar la mayor caída promete más que BTC a largo plazo ¿qué opinas? es difícil predecir eso primero es difícil si las Alco en realidad van a caer más que BTC y cuáles van a caer más de BTC segundo es difícil saber si BTC va a seguir cayendo tercero el pensar que un Alcoin se va a recuperar más que BTC es peligroso porque puede ser que desaparezca entonces tradear bajo esas estructuras no tiene lógica tienes que escoger una de ellas centrarte en cómo lo está haciendo esa y la gráfica en esa y a partir de ahí tomas tus decisiones como el caballero que dijo que le gusta el proyecto de HNT vemos la gráfica se ve que es una gráfica fuerte vemos que no ha caído más de que no ha caído más que BTC sabemos que se está recuperando bien entonces en esta podría ser que si tengamos un buen movimiento alcista para sacarle provecho pero hay otras que no por ejemplo el caso de Chivas por ejemplo no pinta muy bien ves mira por ejemplo le estoy echando a Chivas por favor los amantes de Chivas no se pongan bravo conmigo por lo menos Chivas no pinta bien es un momento bajista está muy fea esa gráfica vamos a ver cuánto más o menos ha caído vamos a ver el ¿cómo se llama esto? esto han caído un 87% después del Oltan High significa que está peor que BTC y en los últimos momentos el movimiento fue del 50% en un ratico ¿entiendes? entonces esta no me gustaría pero la otra está más interesante ¿entienden? no podemos decir que todas las altcoins son malas solamente que no todas van a sobrevivir y no sabemos cuál de repente a Chivas mañana va to the moon no lo sabemos solamente hay que este es un mercado de probabilidades muchachos esto es imposible saber lo que va a pasar aquí estamos hablando de probabilidades y eso tienen que entenderlo ¿qué más? muy bien dame un segundito tenemos a Fernando Echeverría un atrevido envió a Telegram wallets más mil dólares wallets más mil BTC contra precio y estos decayeron muchísimo 25% en la zona de los Oltan High ¿y si las instituciones se fueron? muy buena pregunta está buenísima esa no la vamos a saber de aquí a tres meses pero si tiene razón si las instituciones entraron entonces entramos un bear market y no importa porque anteriormente subimos en las instituciones ¿no? entonces nos costará más subir pero de que subimos subimos no se preocupen porque Bitcoin está aquí para quedarse la cuestión es esta yo no creo que se hayan salido de Bitcoin porque Bitcoin es el perfecto paraíso para ellos poder reducir taxes en un ambiente que van a subir los taxes a ellos ¿me entienden? esto es una buena jugada para ellos redujo taxes en un quarter y después hago que el precio suba como loco vende un poco y si gané mucho dinero redujo otra vez las posiciones hago una pérdida y así sucesivamente en otras palabras como lo que nos hizo Tesla yo no quiero meterme en este tema porque es un tema muy sensible pero pero Tesla supo jugarla ¿qué hizo Tesla? Tesla aprovechó un quarter que fue un poquito flojo para decir el mejor quarter de su vida pero se le olvidó decir que el detallito que ha vendido que ganó mucho más dinero en todo su quarter con vendiendo Bitcoin que vendiendo carro el pequeño detalle se le olvidó hacer énfasis eso eso es como como el YouTuber que te dice eso va a subir y ya yo compré y compró y ya compró y tú nunca sabes que compra pero ya te dijo que compró y cuando el mercado cae te dice ya vendí pero calla ahí yo vendí yo vendí por ahí yo vendí por ahí por ahí vendí hasta que cayera vendí ¿me entiendes? es lo mismo de Tesla Tesla es igual Tesla es hizo el gran anuncio que había hecho muchísimo dinero ¿qué tal? y no le faltó el detallito haber dicho pero fue gracias a la venta que hicimos de BTC le faltó eso ¿se dieron cuenta? entonces básicamente eso es las instituciones las instituciones la tienen muy bien marcada para poder aprovechar a BTC al máximo así que no creo que salgan de los BTC todo lo contrario creo que esta caída la han provocado ellos ¿qué más? tenemos a Stephanie Steffi Steffi Sean hola ¿crees que el maná se recupere? lo compré en 27 pesos lo único que te puedo decir el movimiento es bajista a la 200 podría caer hasta los 0.42% puede haber una recuperación a la 20% para no eso es demasiado esa recuperación es muy fuerte yo creo que podría haber recuperación hasta los 0.74% por ahí más o menos y el movimiento es bajista cada vez que llega a 0.74% es para vender ok el maná contra USD ¿qué más? tenemos a Daniel Medina muchas gracias Daniel por ese super chat tenemos a Solo muchas gracias por todo lo que hacen por la comunidad soy nuevo y me encuentro con esto y me da pena saber que las altcoins tienen el año perdido no, no, no todavía no sabemos ya va, ya va ya va, ya va ya va, ya va lo que estamos hablando es que tienen altas probabilidades que caigan si BTC sigue cayendo pero si mañana hay una sorpresa y BTC arranque y sube un poquitico oye las altcoins vuelven otra vez a volverse loca déjenme explicarles muchachos el problema es que el mercado trata de sacudir a los nuevos y la mayoría de los nuevos están en altcoins entonces la forma más fácil de quitarle el dinero a la gente es con las altcoins ¿me entienden? ahí te lo dejo más fácil ya para no entrar en candela pero hay algunas altcoins que son muy buenas ¿ok? lo que pasa es que van a caer fuertes XRP que me mandaron a ver XRP y me la salté es una de ellas es una altcoin que ha estado mucho tiempo ahí a mí no me gusta pero una cosa es que no me gusta y otra cosa es que no es una buena altcoin es una buena altcoin porque ha estado ahí mucho tiempo pero ¿qué pasó? mira dónde estaba mira dónde está ahorita estaba en 1.70 y ahora está en 1.65 eso es lo que me refiero con las altcoins es mucho más fácil quitarte el dinero ahí mucho más fácil que quitártelo con Bitcoin Bitcoin es un mercado un market cap mucho más grande es mucho más difícil hacer caer a Bitcoin ¿me entienden? y cae imagínate un altcoin ¿me comprendes? por cierto esto es bajista XRP Drew ¿te pasé el video que me pediste? ¡Oh my God! ese de Henry más rápido que una lagartija no de Henry pero ponlo aquí no pero para quiero aclarar o sea yo no estaba explicando estaba preguntando porque no había escuchado la pregunta ¿cuál era la pregunta? o sea el corto no es que yo dije va abre un corto cierre el corto y ya estaba no ¿qué dijiste? era pregunta ojo por acá por disco ¿no? era pregunta ¿era pregunta? ajá ¿y cuál era la pregunta? ¿cómo abrir un corto y cómo cerrar la mitad? ¿no? yo entendí eso sí ¿cómo abrir un corto y cómo cerrar la mitad? bueno ahí te lo grabé y te lo pasé pero mejor para eso ponlo aquí contigo y yo comparto tu pantalla más rápido dale comparte la pantalla y nos lo expliques rapidito me dijiste que grabó un video y yo te grabé ah no porque yo pensé que no lo ibas a hacer tan rápido este muchacho muy rápido acuérdate que el que tiene el problema el VPN soy yo no tú no yo soy el que tiene el problema el VPN ábralo ahí ya y lo está rapidito tú verdad que tienes ningún tipo de problema ábralo ahí y me avisas es que suavecito chacha chacha mira aquí hago acá 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 y listo tácate tácate ¿querían eficiencia? tremenda eficiencia y ahorita Denre se pone ah ya está ahí está Denre listo aquí está nice Denre no ya Denre está listo señores Denre tiene taller casi que todos los días bueno no sé cuándo pero ahí los él publica vayan a su taller que a él le encanta que vayan más de mil personas a su taller le fascina adelante ahí te vemos así mismo es miren como hacemos esto con Byvert que no entren más de 150 estoy hablando con Google para ver si me puede ampliar el yo te envío gente no te preocupes yo te envío gente ahí vamos vamos a darle bueno este para abrir el corte es fácil ¿no? se ingresa por ejemplo al mercado se ingresa el lotaje aquí en cantidad se pulsa sobre posición corta se confirma y listo ya abriste luego para cerrar la mitad acá tenemos las opciones de cierre en los detalles de la posición del lado derecho podemos cerrar al límite o cerrar al mercado y una vez que pulsamos por ejemplo si pulsamos al mercado lo único que tenemos que ingresar es la cantidad podemos seleccionar aquí 50% y listo pulsamos confirmar y si no como digo en límite lo que se tiene que ingresar es el precio en el que se quiere cerrar y la cantidad se puede usar por ejemplo como para un stop loss o un take profit exactamente así de sencillito es es facilito muchachos no hay ningún problema y por Ardo es más fácil todavía pero no vamos a explicarlos todavía porque todavía no está a disposición de todo el mundo así que pronto vamos a abrir 25 puestos más en Ardo así que estén pendientes de cuando arranque gracias Denry fue facilito ¿vieron? por favor Bybet es una plataforma muy amigable muy rápida y increíble de funcionar así que ustedes ahí van a estar muy bien con Bybet si quieres crear con Bybet pónganle ya a partir de ahorita el link de referido los muchachos donde está el link de referido para que para que vayan a atrever con nuestro link de referido de Bybet por favor si pueden es más se lo voy a poner yo mismo atrévete 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 pum productos aquí tienes a Bybet copy copy link address y ahí te lo pones otro vez aprovechen que tiene ¿cómo se llama eso? tiene tiene promociones y te regalan cosas y no sé qué y lo demás y cotufas y de todo siempre están regalando algo ok vámonos sigue la promo para los sueños nuevos y hasta mil dólares de bonos según lo que se deposita excelente entonces no pierdes esa oportunidad si eres nuevo ahí está cómo tradear criptos y dale para adelante que Dios te bendiga seguimos ¿qué más? muy bien tenemos a Bailauta puedes ver Casper CSPR muy bien esto es bajista esto es bajista claro bajista y puede que siga siendo bajista y puede ir hasta los 0.00332 esto es bien bajista de toda la que he visto la más bajista cautela cautela con esto siguiente muy bien tenemos a august jcb hola drum hnt ilium es el que yo te pregunté hace unos días tiene varios años es de internet de las cosas tiene sitio web ¿qué opinas de mkr? mkr ah es oye me gusta más el otro este está peligroso ¿viste? esto está esto es este está muy peligroso esto es muy peligroso este está más difícil este está bajista super bajista aquí para jugarle el corto ¿ves? aquí en 2.00332 es para jugarle un corto con un stop loss arriba para treviar ojo para treviar para acumular yo personalmente no la acumularía yo trulo sano no me gusta algo que vaya tan rápido y caiga tan rápido también ¿vieron esta? o sea ¿se dieron cuenta de esto? muy rápido fue un movimiento demasiado rápido demasiado o sea boom boom otra cosa que podemos tomar en consideración cuando tomemos la decisión es ver su porcentaje de caída cayó un 71% pero ¿en qué tiempo? muy rápido lo hizo ¿vieron? entonces esto es no no me gusta no me gusta en mi opinión ojo en mi opinión ahora entradas sí puedes conseguir una entrada en 1.961 y puedes salir de ella en la 20 nuevamente entonces compras abajo vendes arriba compras abajo vendes arriba y jugar un corto y jugar un rebote alcista es muy difícil el que jugó un rebote alcista a la 20 aquí ya perdió entonces es más fácil jugar el rebote bajista que el alcista ¿ok? ojo también puedes perder el alcista acuérdense lo que le he explicado son probabilidades ya ha caído bastante probabilidades ok ¿qué más? muy bien tenemos Nelson R. López Bitcoin se mantendrá en los 30.000 la resistencia no es que 30.000 no es resistencia 30.000 es soporte eso se lo aprendieron alguien que lo dijo mal también por ahí yo lo escuché también no 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 déjeme explicar algo otra vez otra vez que por eso que aquí pasa algo que la gente explica mal y entonces uno tiene que responderle todo lo que está por la parte de abajo son soportes no existen resistencias abajo ok son soportes un soporte no es más no significa que el precio no puede caer por favor vamos a ser un poquito más inteligente un soporte no significa quiero que entiendan la comunidad completa esto un soporte no significa que el precio no puede caer del soporte no un soporte lo que dice es que ahí hay posible presión compradora repitan detrás de mí posible 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 presión compradora eso es lo que es un soporte posible presión compradora donde el precio se va a parar un poco resistencia es contraria resistencia es por arriba no existen resistencias abajo cuando el precio está arriba lo que encuentra abajo es un soporte ahora que si el precio pasa al soporte puede ser se convierte en resistencia sí porque el precio está abajo lo que es resistencia es la parada la presión compradora cuando hay presión compradora en un nivel importante eso se llama resistencia y es una posible presión vendedora eso se llama resistencia y están por la parte de arriba la resistencia las dos son presiones la única diferencia es que la resistencia es una presión vendedora y el soporte es una presión compradora no se confunda resistencia y soporte sí existen lo que pasa es que no entienden lo que es pero sí existen pero un soporte no es un muro que no puedes pasar ni una resistencia es un muro que no puedes pasar claro que se puede pasar pero son zonas donde podemos comprar donde podemos ver qué hace el precio donde se origina acción del precio todos los libros hasta el más hasta el libro del ABC hasta el libro más tontico del mundo hablan de soporte y resistencia eso no es algo que digo yo eso es algo que está ahí y está presente y no se me confundan con ninguno ni conmigo ni con nadie eso es algo que no podemos cambiar eso es un fact eso es un hecho eso no lo dije yo eso es así y punto eso está en la teoría del análisis técnico eso no hay nada que podamos cambiar nosotros ni inventar que no existe no eso no se puede eso es mentira y se lo hemos demostrado muchísimas veces muchísimas veces lo que pasa es que nos negamos a asumir lo que dice la teoría e inventamos nuestros propios conceptos para poder ser los los mero mero y eso no es así uno tiene que tener la humildad de reconocer lo que han lo que han lo que hemos aprendido de los que han tenido más experiencia que nosotros en esto ok te estoy hablando de 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 creo que es Richard Wyckoff que se llama de Wyckoff te estoy hablando de Elo te estoy hablando de personas muy importantes que han durado años y años estudiando estos mercados para después nosotros desprestigiar que no existen soportes resistencias que más muy bien tenemos dame un segundo tenemos Alejandro González Drew que opinas de acumular baba bendiciones me lanzaste una una curva ahí no fue no pa baba vámonos baba me gusta me gusta me gusta baba oye sin ofender a nadie es que el que se ofende estamos fritos porque así soy yo solamente es que me entienda que hay cosas que nosotros no podemos cambiar ok los conceptos no los podemos cambiar lo que podemos cambiar son opiniones pero conceptos no los conceptos son los que son y punto ok perfecto porque a veces nosotros estamos explicando algo y le cambiamos el nombre o sea un rebote al cista a la media entonces ahí no hay resistencia pero si nos vamos en corto en la resistencia eso se llama resistencia por eso ahí nos metemos en corto lo que pasa es que a la gente le da terror decir lo que ya está escrito en el libro porque dirán conchale entonces si yo digo lo que está en el libro entonces yo no soy un inventor uno no aquí uno no tiene que reinventar la rueda ya la rueda está inventada aquí lo que hay que utilizar la rueda eso es todo la rueda no hay que reinventarla lo que hay que es utilizar la rueda y para eso tenemos los mecanismos que ya están inventados para nosotros hacer de esos mecanismos que ya están inventados hacer sacar lo mejor para poder traer los mercados financieros pero no podemos cambiar las definiciones las definiciones ya están hechas y ya lo que podemos poner nuestros propios nombres nuestros propios jueguitos pero sabemos en realidad de dónde vienen como yo le digo sótano un sótano es nada más que una presión de compra donde debería haber una presión de compradora importantísima por eso yo le llamo sótano porque el precio no debería caer ahí es una gran resistencia no debería pero eso puede caer yo estoy claro ¿me entiende? pero yo le puse sótano pero no se llama sótano ¿me entienden? eso yo estoy claro pero la definición es esa y esa no la podemos cambiar ok ¿cuál fue la que me piste? es Bava perdón Bava ok sin ofender a nadie porque la gente se siente muy ofendida a veces ok listo vámonos el movimiento de Bava chamo Bava es bajista pero a diferencia de Bava con criptos ya tú sabes cuánto cuesta Bava entonces ahí tú sabes que está por debajo del super value Bava cuesta 300 dólares por acción entonces eso es como que tú sabes cuánto cuenta unos zapatos Nike que a ti te gustan mucho que tú viste esos zapatos Nike que en todos lados valen 100 dólares pero un día tú viste que los zapatos bajaron a 40 chamo si te gustan esos zapatos y sabes que valen 100 dólares yo te prometo que los vas a comprar a 40 ¿verdad? eso es Bava Bava es una acción que en este momento está tradeando en 211 dólares pero tú sabes muy bien que vale 300 dólares entonces es una gran oportunidad de compra que cuando va a llegar ahí arriba no sabemos entonces para acumular Bava es excelente siguiente alcista Bava hay que acumularla es bajista pero ahí se puede comprar Bava ¿qué más? pero no tanto acuérdense 1, 2, 3, 4 ¿qué más? Gustavo Chabeli Drew compré 12 mil en ETC me supongo que es BTC en la app de Robinhood y voy perdiendo 7 mil ¿qué me recomiendas? ya, ya, ya compró tenía 12 mil y ahora está perdiendo 7 mil sí que le des un abrazo a tu esposa o tu hijo o a alguien y no hagas nada una locura que te relajes como es posible que metiste 12 y estés perdiendo 7 de esos 12 Drew es Ethereum Classic ETC es Ethereum Classic no, pero es que uno no puede permitir eso no se puede permitir eso no eso es el 70% de tu portafolio no no se puede relájate quédate tranquilo no sé qué decirte está difícil Ethereum Classic yo no sé operar Ethereum Classic para colmo vamos a ver si es Ethereum Classic ETC ETC pero ¿por qué? ¿por qué hacen eso? lo acabas de chequear en la app de Robbo ETC es el ticket para Ethereum Classic no, no ya sabemos que ETC es Ethereum Classic lo que no sé por qué Carrizo tanto dinero ojo cuidado cuidado ten cautela no me gusta Ethereum Classic me gusta más Ethereum lo he dicho 50 mil veces pero no importa vamos a evaluarlo tranquilo relájate estás en el equipo atrévete pero trata de de no porque sea económico es bueno eso es lo que trato de explicarles a ustedes esto es para atreviar no para acumular ok bueno no importa yo prometí que me iba a portar bien creo que lo estoy haciendo bien ¿verdad? sí ok yo prometí lo estoy haciendo bien ok entonces me avisan me avisan si me pongo bravo otra vez muy mal ok yo prometo yo lo cumplo lo que pasa es que me cuesta pero con todo respeto esto no es para para esto esto como te explico no quiero decir nada esto es bonito para 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 hacer un un loan tú sabes aprovechar la volatilidad y tal pero no para cae más compro más no no esto no es para eso esto es para atreviar para poner stop loss para decir ya hasta aquí llegué no puedes permitirte perder el 70% de tu capital eso no eso no se puede permitir 2% y va que chuta ok 2% y va que chuta es más quieres perder el 10% bueno te fuiste de luces porque tampoco pero está bien máximo el 10% o sea ahí tienes que tener cautela ahí sí te invito que en vez de perder 13 mil dólares te metas en el curso atrévete ahí sí ahí sí porque no hubieses perdido esto si tuvieses el curso atrévete o por lo menos hubieses perdido pero sabiendo que no se puede entiendes porque también es otra cosa lo que te enseñamos en el curso y otra cosa lo que tú haces al final no porque nadie en el curso que tiene en el curso atrévete podría estar perdiendo más del 2% en una operación nadie a menos que estés acumulando y no estarías acumulando esto estarías acumulando ethereum bitcoin qué sé yo quizá hay tal y no estarías perdiendo tanto ok qué más tenemos a zona G1 Drew acabo de llegar qué posibilidades hay de que VTC rebote a los 45 mil para vender donde me quedé atrapado para poder entrar más abajo inteligente inteligentísimo eso es mira eso es bello eso es que no sé cómo explicarte a mí me encanta atrévete ¿sabes por qué me encanta atrévete? porque hay cosas que me dicen que me disoluciona y me pongo se me pega la cabeza contra el micrófono pero hay otras que me encantan como esta pregunta esta pregunta fue hermosa tiene estructura tiene sensibilidad lo único es que yo no soy un adivino pero 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 está bien el plan está chévere el atrevido lo que dice es que Drew cuánto cuánta posibilidad hay que esa cosa llegue a 45 me encanta la pregunta porque ya está viendo que hay un soporte en 45 que es la media mobile 20 me encanta me encanta el problema es que no te puedo decir qué probabilidad de que suba porque el mercado es bajista ¿me entendiste? te puedo decir qué probabilidad de que baje pero que suba no tengo la probabilidad ahora que vaya a tocar la 20 sí algún día la va a tocar lo que pasa es que no sé cuándo porque el mercado es bajista primero toca la 200 y tampoco sé cuánto hay muchas probabilidades que el precio toque 40 pero no sé si hay posibilidades que toque el precio 44 porque el mercado es bajista si el mercado es alcista es mucho más fácil ya se dieron cuenta por qué jugar un rebote alcista es tan difícil porque no sabemos cuando abres el rebote que si en realidad va a llegar ahí en la de 4 horas es más fácil y en la de 1 hora ni se diga en la de 1 hora es sencillo pero en la diaria es muy difícil muy difícil porque el precio puede seguir lateralizando y la 20 seguir bajando y no moverse de ahí y tocar la 20 entonces en otras palabras la idea está buena lo malo es que no sabemos si va a llegar allá arriba yo te acompaño yo también voy a hacer lo mismo yo querría cerrar la operación que abrió que se abrió que abrió mi hermano en 30 mil que no sé cómo la lleva que abrió mi hermano en 30 mil a mí me gustaría cerrarla allá arriba que yo no sé si mi hermano cerró operaciones o no no estoy seguro pero yo por lo menos cuando entré en 30 mil con la que yo abrí que te acuerdas que perdí un billete pero abrí otra operación perdiendo un billete igual pero abrimos la otra por carambola yo cerré arriba porque es un rebote te acuerdas bueno ese es el mismo rebote que tú estás esperando la única diferencia que ahora sí hay confirmación de movimiento bajista y que todos los que estaban aguantados en la 200 hay gran presión para que el precio quizás no pase de los 40 mil por eso es que podría haber un rango entre los 30 mil y los 40 mil entonces las probabilidades que llegue allá arriba son bien bajitas pero pero no se acortan que toque la la 20 en otras palabras más fácil es que llegue a 40 o 41 que que llegue a 47 ojo pero no va a ser fácil porque va a tener que durar un poquito de tiempo para que suba si llega y llega con un solo mechazo aprovecha esa cosa y saca tu tu ganancia pero si no llega no te desespere abajo no se debe vender igual espero que no estés apalancado ok que más daniel medina hola dru revisa celsius cel usd en hit btc no tether ha sido la coin que menos ha caído incluso menos que el bitcoin usd cel usd cel usd si se ve interesante si tienes razón pero el problema es que no tiene mucha mucha data no está ahí mismo no podemos evaluarla no sabemos si tiene una latancia una tardía si está tardía pero si se ve interesante ha caído menos si mira continúa el super chat todavía dice es un buen proyecto son la competencia de blog fight gracias si se ve interesante tienes razón no ha caído tan fuerte solamente el 31% muy interesante se ve interesante lo que pasa es que ella ella cotiz ella abrió en 4 o sea podría ir a regresar a buscar su precio no o sea pero está interesante no tienes razón no conozco el proyecto repito puede ser un proyecto interesante sigue la monitoreando nos cuentas cómo te va ok se ve interesante parece que va a estar en una zona de acumulación entre los 5 dólares y 7 dólares very good ese tiene tiene una una S tiene más lógica no mira Daru no ha caído más del 30% no ha caído más de Bitcoin ¿qué tal te parece? y yo te digo no conozco el proyecto pero según gráfica se ve interesante pareciera que está en una zona de acumulación entre los 5 dólares y los 7 dólares excelente me encanta eso es lo que yo quiero que aquí en la comunidad Atrévete salga yo quiero que ustedes en Atrévete muchachos ustedes se convierten en esas personas que hacen sus preguntas de forma técnica de forma con belleza con lógica y eso va a marcar la diferencia en otras en otras familias ¿verdad? no digo que las otras familias no son buenas sino que aquí va a marcar la diferencia y vas a aprender demasiado y vas a entender tanto que me vas a dar preguntas así y vas a buscar al Coin que en verdad tengan esperanza de seguir por lo menos en el ecosistema porque hay otras al Coin que no van a tener esperanza alguna y hay otras que sí muy bien tremenda pregunta tremenda al Coin se ve bonita repito no tiene mucho historial hay que tener cautela pero por ahora se ve sólida cuidado que puede tener una latancia que puede tener un retardido una reacción retardada pero vamos bien por ahora ¿qué más? Ivonne Mariel bien muchas gracias por ese super chat Ivonne tenemos a Mauri Madrigal estoy por regresar a vivir a México después de 15 años ¿cómo sería en cuestión de taxas en ambos países? tengo doble ciudadanía saludos desde los desde Los Ángeles, California en cripto no hay ningún problema olvídate de los taxas en cripto siguiente no hay problema en cripto olvídalo todavía no nadie sabe cómo taxearte depende de tu de tu buena fe ahorita está muy difícil el taxeado en cripto es muy difícil ni ellos mismos saben cómo lo van a hacer en en bolsa es dependiendo en la residencia que estés y como ciudadano mexicano tendrás tus taxas y punto si estás tradeando como ciudadano mexicano vas a tradear bajo la ley mexicana y si estás tradeando como ciudadano americano aunque no estés viviendo en Estados Unidos tendrás que ver el país donde estás viviendo ok eso es lo importante el país donde estás viviendo ahora si quieres reportar taxas en Estados Unidos aunque esté fuera ese es otro cuento lo cual a mí me gusta reportar taxas en Estados Unidos siempre ¿por qué? porque me permanece mi crédito permanece cualquier inversión que yo quiera hacer en Estados Unidos etcétera etcétera pero ese soy yo por mis negocios yo no vivo fuera de Estados Unidos pero si viviera en Estados Unidos seguiría taxeando en Estados Unidos solo por mis negocios por permanecer los créditos si necesito una línea de crédito etcétera etcétera pero si estás fuera y no te importa acógete a la ley local de tu país ¿qué más? Gustavo Chabelli nuevamente dio super chat dice Drew compré y tiré un classic en la app de Robinhood a 116 con 12 mil y estoy perdiendo 7 mil ¿qué me recomiendas? ¿subir a algo? ¿puedes ver? ¿cuál es la ¿cuál es la ¿cuál es la la cripto? Ese no ya la vimos ya la vimos ya la vimos sí relájate ojalá que suba pero si sube trata de de cortarlo ya te expliqué que no es buena idea estar en Ethereum Classic para la próxima ahorita tratemos de que un rebote alcista te saque de ahí siguiente por lo menos que te saque con menos pérdidas puede haberlo o sea ojo debería de ver un rebote alcista inclusive en las altcoins inclusive en las altcoins de que viene el rebote alcista viene el rebote alcista ojo de que viene el rebote alcista viene el rebote alcista lo que no sabemos hasta dónde va a llegar el rebote alcista entiéndanme estamos en zonas no de ventas estamos en zonas alcistas lo que pasa es que no sabemos si va a seguir cayendo pero estamos en zonas no de ventas posible rebote alcista en cualquier momento cualquier momento no es para vender repito no es para vender pero no sabemos si sigue cayendo No sé cómo explicarlo. Yo no tengo una bolita de cristal. Nadie la tiene. Eso es mentira. Solamente trabajamos por probabilidades. Ahora viene el rebote al CISTA. Eso es lo que estamos buscando para poder liberar lo que podamos liberar. Ok, esperemos ese rebote. ¿Qué más? Ignacio Ávila, ¿cuántas veces puedes buy y sell cripto en el día? Todas las veces que te da la gana. ¿Qué más? Tenemos a Waldos MX. ¿Qué opinas de la teoría bayesiana basada en cripto? No me interesa. Disculpa, no quiero ser... No quiero ser... Ya yo sé por dónde vienen. No, eso es algo que por ahí está latente. No quiero hablar de eso. Para no ofender a nadie. Vámonos. Mejor prefiero decir no tengo cultura en eso. Siguiente. Sebastián, hola, Drew. Me llegó un mensaje como si fuera tuyo de alguien de tu foro, pero con nombre de acentos, Drew Lozano, ofreciendo WhatsApp para crecer. Denuncié. Denúncialos. Liquídalos. Llévalos a la corte. Lo que sea. Pero esa gente... Es absurdo. No caigan en tentación. Yo no me voy a comunicar contigo. Ojo. Me revuelvo la pregunta anterior. No quiero ser grosero. No te puedo dar ninguna explicación. Sé de dónde conociste la teoría. Yo creo que eso es una locura. X. No veo estructura que te pueda ayudar en esa teoría. No la veo. Punto. ¿Ok? Por eso te digo, trata de entender por ti mismo lo que significa. Revísalo. Analízalo. Yo no puedo perder el tiempo en eso ahorita, pero no quiero que te sientas ofendido. Yo sé de dónde viene, pero por favor, analiza lo que te dicen y revisa si en verdad te sirve y que no sean palabritas bonitas y punto. ¿Ok? Trata de analizar todo lo que te digan. Revísalo. Ponlo en práctica. Y si no te sirve, por más bonito que suene, no funciona. ¿Ok? Dejémoslo hasta ahí. Te quiero mucho y por estos momentos a mí nunca me ha hecho falta ni siquiera saberla. ¿Ok? Vámonos. Pero sí la tuve que estudiar un día y ya se me volvió a olvidar porque alguien me lo preguntó y ya no lo voy a volver a hacer. Fíjate que fue tan insignificante que ni siquiera la veo más. Para que tú veas. Y ya esa pregunta me la habían hecho un programa por ahí, lo estudié, lo expliqué y la reputé. Dije que no era lo que era y ahora no me acuerdo lo que es porque mi memoria es muy corta si no lo uso. Quiero que me entiendan eso. Mi memoria es corta. Entonces mi cabeza solamente presiona información valiosa. Si no es información valiosa, la desecha. Se va. ¿Ok? Dale. Un abrazo. Se te quiere mucho. No lo tomes a ti. Es simplemente que ya ya yo sé por dónde va el camino. Ya yo sé por dónde van los tiros. ¿Qué más? Nelson R. López. ¿Qué piensas acerca de Polygon Matic? Polygon Matic. Concha, la última vez que la vi estaba chévere pero no sé qué pasó con esta caída por hacerte sincero. Que cayó mucho. Se ve buen proyecto pero como te dije es un alcohó y no sé qué puede pasar. El movimiento es bajista. Sigue siendo bajista. Pero a diferencia aquí puedo ver un aguante en los 0.81 y una compresión entre los 1.28 que es bastante, ¿no? Vamos a ver más o menos cuánto ha caído pero a mí me gustaba. Lo que pasa es que con esta caída ya uno no sabe qué es bueno y qué no es bueno. Fíjate, esto cayó 73%. ¿Lo ves? Entonces, y tan rápido que cayó eso. Entonces, por eso no me gusta. pero se veía bueno el proyecto. Estaba interesante, se veía todo chévere, pero no hay alcohóen que aguante una caída de BTC. A eso me refiero. No hay alcohóen que aguante una caída de BTC. Muy poquitas, muy poquitas. Siguiente. Daniel Ezequiel. Drew compré Ethereum en 1900. Pienso venderlo, no, pienso viendo el gráfico de cuatro horas en poner el take profit en la 20 y vender la mitad y poner un stop loss abajo de la 20. ¿Qué harías vos? Siguiente. Buenísimo. Buenísimo. Eso tiene lógica, tiene técnica, tiene estrategia. Me dices, voy a poner un TP en la 20, voy a poner a subir el stop loss al precio de entrada y voy a ver qué pasa. Si el precio sigue subiendo, qué bueno. Si el precio cae, no pierdo nada. ¿Qué más quieres que te diga? Eres tremendo estudiante. Tienes una estrategia, tienes algo lógico y estás salvando tu dinero. Eso es lo que se explica en Atrévete. Te felicito. Bienvenido a la familia. De verdad. Eso es todo. Eso es lo que a mí me gusta escuchar. Estrategias. Me encanta, me fascina. Eso funciona. ¿Viste? Ahí te está ayudando. La otra cosa, no sé para qué sirve. Esto sí sirve para algo, para sacar ganancias y para no perder. Eso es lo que importa. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué? Hacer billetes. Chat, ¿qué es lo que le importa a esta familia? Aparte de ser unidos y querernos todos, acuérdense que eso se los dije, pero ¿qué es lo que se aprende aquí a hacer qué? ¿Hacer qué? Pongan la palabra ahí, ¿sabe quién sabe qué es lo que importa hacer aquí? Vamos a ver si el chat sabe lo que se importa. ¿Qué es lo que importa hacer aquí? ¿Qué es lo que importa hacer aquí? Si no saben, se los recuerdo, a ver, ¿qué es lo que no importa? El secreto es la paciencia. ¿Y eso es lo que ustedes tienen que entender? Y aquí lo que importa es cómo hacer billetes. Mira, el precio está bajando. Y aquí lo que importa es cómo hacer billetes. Eso es todo. Eso es todo. Los de teoría, esas cosas, si no las sabemos aplicar, no sirven para nada. Aquí lo que importa es cómo hacer billetes. Les quiero mucho, mis muchachos. Los quiero mucho, familia. Aguántenme, que yo sé que tengo un carácter un poquito, tú sabes, pero yo lo soy así. Yo soy así, yo los quiero igual. Yo es que yo hablo así. Yo nunca estoy bravo. ¿Qué más? Daniel Medina. Cuando yo estoy bravo, la gente lo sabe, porque cuando yo estoy bravo, la cara se me pone... Se me deforma. Ya la gente como... Me acuerdo que me decía, ay, dur, se molestó. No había dicho ni una palabra. Adelante, ¿qué más? Daniel Medina, disculpa lo necio, pero la revisaste en Beat Phoenix. Si buscas Celsius en Heat BTC, está la data completa. dame lo que... Cel, ajá. Cel. Cel USD en Heat Beat. En Heat Beat. No, Heat BTC dice, Heat BTC. Heat, no, pero ¿en dónde la reviste? O sea, ¿cuál es el ticker símbolo? Cel USD. Cel USD. Y quieres que la veas, Cel USD. Y quieres que la revises en Heat BTC. No, en Heat BTC. Ok, quieres que la revise acá. Bueno, tengo mucho más data, mucha más información, como tú dices. Yo honestamente no sabía que tenía tanta información de esta cosa. Está excelente. tenemos un buen apoyo en los 4.5. Ahora sí tengo mucha más, mucho más que decirte. Muy bueno. Me gusta mucho. Está excelente. Buenísimo. Mira el montón de pun que tienes. Muy bueno. Todavía tiene estructura alcista, a pesar que estamos por debajo de la 200. Todavía tiene estructura alcista, a pesar que estamos por debajo de la 200. Y lo que podría haber aquí es una acumulación en la zona de los 5 dólares y los 7 dólares. Eso sí se queda igual. Ok, así que está muy buena. Ten cautela porque no vaya a ser que esto sea distribución y esté tardía la distribución y caiga más abajo de los 4 dólares. Así que pila, relax, va bien, no ha caído, pero te repito, no vaya a ser que esto sea distribución y está tardía la distribución. Ok, acuérdate que la distribución termina cuando toda la ballena ya terminó de vender todo lo que tenía que vender y después lanza el pum. Eso es Wyckoff pero para abajo. Ok, en estos momentos no sabemos y nunca sabremos si hay distribución o no. Entramos en la parte de abajo, vendemos en la parte de arriba y en el medio no hacemos nada. Ok, pero se ve muy bonita esa gráfica, muy linda, muy linda. Todavía tiene estructura alcista a pesar que estamos por debajo de la 200. Déjamela diar. Oh yeah, mira, es que tiene la estructura alcista, no la ha perdido y ya tocó la 200. Eso es muy bueno que haya tocado la 200 y la haya aguantado. Extremadamente buena, muy buena, se ve muy bien, se ve muy bien. Si toca la 200 se podría entrar en un largo ahí. Excelente. ¿Vieron? Hay algunas que van a funcionar. Gracias, gracias. ¿Qué más? ¿Todavía hay super chat? No puede ser. Todavía, sí. Bueno, gracias muchachos. A Johnny Mora. Hola Drew, soy Daniel, el hijo de Johnny. Entramos en Ethereum en BlockFi a 1,820 con el 10% del capital. Quiero vender en 2,200 y dejarlo en GUSD. Suena como un deal. Perfecto. Eso me gusta. Como un deal. Ahora lo que tienes que saber es qué vas a hacer si cae más. Eso es todo lo que hace falta para poder terminar tu deal. Pero ya tienes la parte que vas a hacer si sube. Ahora te falta qué vas a hacer si baja. Pero te felicito. Otro estudiante de la Academia Atrévete. Me encanta. Para el que me preguntó lo de la Academia. Esas son las preguntas que vas a poder hacer tú cuando estás en la Academia Atrévete. Vas a aprender a poder hacer ese tipo de preguntas. De hacer billetes. Mira, ¿qué pasa? Voy a ir acá. Tengo este plan. Tengo esto. Tengo acá. Tengo acá. Tengo allá. Tengo acá. Bailo lambada. Me meto por acá. Me meto por allá. Todo eso. Pero es lo que te importa. Al final, a ti lo que te importa es cómo aplicar lo que estás aprendiendo en los mercados. No tener un montón de conceptos en la cabeza como yo. Yo te hablo de Wyckoff pero te explico qué es Wyckoff. Te lo digo y te digo cómo aplicarlo. Yo te hablo del Fibonacci pero te digo cómo usarlo. Pero eso de que no, esto es un nivel Fibonacci y no te trazo un Fibonacci y no te estoy diciendo nada. No, esto es una onda de helio tipo ABC correctiva y no te mido. con la onda no estoy haciendo nada. ¿Me entienden? Tú me estás diciendo, tú me estás entendiendo. Eso es todo lo que yo quiero, que ustedes aprendan a entender cuando una pregunta es o una explicación es interesante y es importante y cuando es simplemente un disfraz de algo bonito que no sirve. ¿Me comprenden? Bueno, el tecnicismo es bueno hasta cierto punto. El tecnicismo es bueno hasta cierto punto. En el momento que confunde el tecnicismo no sirve para nada. Mantente simple y encontrarás mejores soluciones a tus problemas. Cuando te complicas empiezas a complicar tu vida sin necesidad alguna. Eso te va a servir no solamente para el trading, para todo. Mantente simple. ¿Qué más? Excelente. Siguiente. Te felicito. Ever, Ever vivas. ¿Dru puedes ver LTC Litecoin? ¿Puedes verla? Sí, la veo, la sigo viendo. A ver, Litecoin. Es que cada vez que me dicen eso me acuerdo de esos chistes tan malos de cuando no era niño. ¿Ustedes no tuvieron ese chiste? Te veo, te sigo viendo. ¿Tú te acuerdas de ese? Los tres niñitos. No, no, pero me imagino. Eran tres niñitos. Uno se llamaba te veo, otro te sigo viendo y otro ya no te veo. Buenísimo. Después les he hecho ese chiste. Pero, ese es de mi país. ¿Te acuerdas? Ah, ok. Sí, no, porque no lo he escuchado. ¿Te acuerdas de Jaimito? ¿Te acuerdas de Jaimito? Tenía que ver con Jaimito. ¿Ustedes no tenían un Jaimito en México? No. En los chistes había un muchachito malo siempre. Jaimito. Ok. El malo de los chistes. El malo, el malo, que siempre era el niñito rebelde, el malo. El de nosotros era Jaimito. En tu país no había uno, ¿no? Que Jaimito era el malo siempre, ¿no? No, no. Mejor, mejor después te digo. No me preguntes, no me preguntes. ok. Bueno, señores, vamos a darle. Litecoin. Están en una buena zona, pero es que a mí no me gusta Litecoin, yo se los dije. Yo se los dije. Ay, Dios mío, padre. Imagínense ustedes, si yo no hubiese vendido los Litecoin así, estaríamos ahorita pidiendo cacao a nosotros. 117, 71% de caída, típico de todas las Litecoin, ¿vieron? Una más del montón, ¿vieron? Todas tienen el mismo porcentaje y muy rápido. No me gusta cuando algo cae así tan rápido. Mire qué tan difícil fue. Fíjense esto, muchachos. Esto es a lo que yo me refiero. Mira todo lo que costó a Litecoin subir. Mira todo lo que le costó a Litecoin subir para que llegue otra vez a enero del 2021. O sea, no hizo nada, pues ya todo lo que hizo ya lo perdió. ¿Ya vieron la diferencia entre una altcoin y un Bitcoin? Y esto es un altcoin bueno. Bueno, era bueno. ¿Me entienden? Miren todo lo que le costó llegar a Lortan High y mira qué rápido los perdió. ¡Wow! 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 Míralo. Míralo para un doble top. Esto lo explicó Arturo. Que esto era malísimo para altcoin, para Bitcoin, para Litecoin. Malísimo. Esto lo explicamos ya. Esto me refiero yo. Esto es a lo que me refiero con que tengamos cautela con los altcoins. Bajista. Y va a seguir haciendo lo que haga Bitcoin. Litecoin y Bitcoin se parecen mucho. Lo que pasa es que él es tardío. Sus movimientos para abajo son muy fuertes, para arriba son suavecitos. ¿Qué más? JMB propiedades. ¿Podrían analizar Tera BTC en Binance? ¿Me puedes decir Tera es con H? H, correcto. Otra igual. Pero esta por lo menos subió rápido. Esta por lo menos subió más rápido, ¿no? Esta se ve mejor. Esta se ve mejor, pero ya está en los puntos en donde hay que tener cautela, pues, ¿me entiendes? En los puntos de enero nuevamente. Todas bajaron al mismo nivel. O sea, todas se ven alcistas. Esta se ve más alcista que Litecoin, por cierto. Y esta por lo menos puede haber un rebote de compresión a los 8 dólares. Esta se ve mejor. ¿Ok? Ahí, ahí abajo se ve bien, pero si Bitcoin cae, esta va a seguir cayendo. ¿Qué más? Esta se ve chévere. Listo. Terminamos los superchats. Bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias, muchachos, por esta intervención tan bonita que tuvimos todos. Vamos a ver, antes que estemos aquí, tengo a Newton dormido y tengo a Deán ya dormido. ¿Estás ahí, Newton? No, 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 no. Estoy aquí escuchando todo. Ah, bueno, está bien. Estoy afuera con mi productor y mis hijos comiendo helado. ¡Ay, qué locura! ¡Rolos de vivo! Ustedes se la, se la, están todo el día afuera, todo el día afuera comiendo helado y comiendo carne y comiendo todo. que es sabroso. Qué sabroso. investment compré en 30 mil y con el día afuera. temporalidad de la temporalidad Ahora esperarla en 31 mil para meterle otra cucharadita. Otro más que está en la universidad Atrévete. Están viéndolos. Así es, Juan Carlos. Están viéndolos. Están viéndolos. Esa es la universidad Atrévete. Ese es el poder de la universidad Atrévete. El aprender, el estar ahí, el estar echándole pichón, el aprender, el querer aprender, el entender la técnica. Hombre, aquí, vendo allá, compro aquí en Spot, compro acá. Eso es lo que yo quiero de ustedes, muchachos. Yo sé que, yo sé que no es lo que vende, quizás no es lo que da más suscripciones, pero eso es lo que tenemos que conseguir nosotros en esta, en esta comunidad tan bonita. Eso. Que si perdemos, perdemos con dignidad. Con dignidad. Que me encanta. Ajá. Para agregar una palabra, Juan Ortiz no es solo un estudiante, es un fiel ejemplo de la comunidad y de la estrategia Atrévete. Ese amigo está haciendo uva. Wow. Está en su panadería, está en el negocio de su familia de la querida. ¿Me entiendes? Y es, te digo, un ejemplo fiel. Está siempre trabajando, está siempre pendiente y está todo el día en la sala. Qué bueno. Eso es todo. Que no es que está sentado. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Solamente tienen que estudiar, analizar y aplicar lo que aprenden y mantener una estrategia. Eso es todo. Y no escuchar cosas que suenan bonito y en realidad no son prácticas. Eso es todo. Vámonos, seguimos. Muy bien, tenemos a ciberseguridad. Chilis, USDT, por favor, CHZ. Ethereum, por ahí están preguntando, siguiente cucharada, 1.600 dólares y puede caer un poco más. ¿Ok? Cuidado con Ethereum, también ha corrido bastante. Bastante. Es un V. Lo bueno de esto es que eso es un V, una caída en V, ¿vieron? Como subió, cayó. Eso me gusta. No es que duró tanto para subir. No, como cayó, como subió, cayó. Entonces puede recuperarse más rápido. Ok, ¿qué más? Chilis. ¿Cómo se mueve Chilis? CHZ. Sí, HZ. Contra USDT. Vámonos. En la 200, está muy bien ahí. Se ve bien como para echarle una compradita. Sí, pero cautela. Vuelve, repito. Todas son iguales. Si cae, hay que tener cautela porque si cae BTC ya va a seguir cayendo y va a perder la 200. Por ahora se ve bien. Si Bitcoin en Ranguea, vámonos con todo hasta la 200. Stop Loss en 0.16. Ok, vámonos. ¿Qué más? Mauricio Navarrete, ¿cómo ves en estos momentos BTC? ¿Llega a la 20? En estos momentos, en la 20 diaria, no. Ay, qué mal. No. Mejor dicho, va a llegar a la 20, pero no va a llegar, en estos momentos, no veo a BTC por encima de 45 mil dólares. Si eso es lo que quieres escuchar. Porque la 20 está ahorita en 45 mil. O sea, ahorita, hoy, el día de hoy, no veo a BTC por encima de 45 mil dólares con la estructura que tiene ahorita. No. Vamos a ver primero si logramos los 40 mil. Ok, los 40 mil, los 43 mil, por ahí sí puede ser. pero allá arriba, no. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se mueve. Puede haber un rango en esta zona. Vamos a ver. Lo que le estoy diciendo a la gente es que el que compró en 30 siempre es más fácil. Vamos a esperar que caiga el precio nuevamente y que vuelva a ser una caída fuerte y ahí entramos. Y si no, ya tú tienes BTC. Vamos a esperar a cómo se origina el movimiento. Es apenas acaba de cerrar la mecha en la semanal. Vamos a ver cómo se mueve el precio mañana cuando los mercados están abiertos. Ok. Siguiente super chat. Listo. Vamos. Hemos terminado. Entonces hemos terminado. Adelante, Newton. Termino el programa. Buenas noches, familia. Descansen. Ha sido una semana muy difícil, pero acuérdense en el secreto de la paciencia y siempre hay que tener calma porque estas son, no son caídas, son oportunidades para los que tengan en spot y acuérdense una cosa, que el tiempo no va a dar la razón. Así que calma y cualquier cosa lo esperamos allá en la sala de trading y de verdad unidos es que vamos a ganar al mercado. Gracias y buenas noches. Saludos especial para Brabio Salazar que lo veo ahí, nuestro servicio de seguridad. Sí, y se mudó a Miami. Ay, papá, lo tenemos ahí cerquita. No, listo. Se les quiere mucho, muchachos. Que Dios me los bendiga, que me los fortalezca y adelante, Edén, re-termina el programa tú también. Muy buenas noches para todos, que descansen, hasta mañana. Y adelante Guillermo con el super chat antes que te despida. Matías Reisberg dice, yo quiero tomar ganancias y recomprar lo invertido inicialmente, pero no sé cómo hacerlo. No me animo a vender y que el precio siga subiendo. Soy nuevo. Ok, muy bien. Entonces tienes que entender cómo funciona esto. El precio siempre funciona en ondas de subidas y caídas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sacar ganancias, el 50% o lo que tú quieras, en una resistencia y dejarla ahí y cuando el precio se devuelve y vender, el 50%. O sea, vendes el 50% o el 25%, lo que tú quieras, con lo que vas a atreviar, vendes en una resistencia y cuando caiga un poco más vuelves a comprar inmediatamente. ¿Qué pasa? Si sigues subiendo, para eso te queda el otro porcentaje que dejaste adentro. Si cae, tienes dinero para comprar más abajo. Si no te importa y tienes dinero cash para comprar más abajo, entonces no necesitas estar saliendo de tu moneda. No hay problema, pero entonces eres un holder y no te preocupes si cae. Lo que estás preocupándote es en dónde vas a volver a comprar. Eso es todo. ¿Ok? Bueno, un abrazo, que Dios te bendiga y con esa reflexión podemos dar terminado este programa. Gracias muchachos. No se olviden por favor de darle like, que es importante. Si puedes compartir este video para que la comunidad siga creciendo, te lo agradezco muchísimo. Ponlo en tus redes sociales, compártelo con un amigo, dale el botoncito de compartir, compártelo porfa. Hazmese favor, a YouTube le encanta que compartas el video. Vamos a tratar de seguir creciendo, vamos a ver si me regalan esa meta de familiares que queremos tener de 70 mil. Vamos a poner esa meta de 70 mil suscriptores para mi cumpleaños que es el primero de julio. Vamos a ver si se puede. Vamos a poner una meta así fuerte. Es más, vamos a poner los 75 mil que eran los que yo quería que llegara a Bitcoin. ¿Qué es lo que yo quería que llegara a Bitcoin? Vamos a poner 75. A ver si lo podemos lograr. Se les quiere muchísimo. Gracias por el apoyo que he recibido en estos últimos días. Muchísimas gracias. Pido disculpas a aquellas personas que dicen, pero Drew, las altcoins. Pido disculpas también a aquellas personas que están fascinadas con las altcoins. Solamente que me entiendan, que me da miedo que pierdas todo tu billete porque yo sé cómo se mueven las altcoins. Y las altcoins son peligrosas para tradear. No es que no se pueden tradear, son peligrosas. Entonces quiero que tengas cautela. Hoy, gracias a Dios, me han dado un montón de altcoins que no son muy malas. Los felicito. Todas estaban bien interesantes. Eso es lo que quiero, que mejoren su calidad. No porque te digan que un altcoin va a subir. No, porque tiene algo, una gráfica buena, un proyecto bueno, algo que te diga que eso puede subir. Eso es lo que yo quiero de ustedes. Ojo, aquí estoy para ayudarte y relájense. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos mañana a las 10 de la mañana, hora Nueva York. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Mírala, el precio está bajando. Mírala, 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 mírala. Por ahí me preguntan, si llegas a 75K para antes de tu cumpleaños, te lanzas en paracaídas. No, 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 no tan así. No tan así. No, 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 no me vengan, no me vengan con eso. Por favor, miren que yo le tengo un pavor a los paracaídas. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Mírala, el precio está bajando. Mírala, 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 mírala. Deja que el precio te busque a ti. Sí se puede. Ahí va, ahí va. Rebote directo. Eso es al civista. El a verde supera la roja. ¡Pum! Me fui.